¿Cómo les va, señores? ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Todos Somos Técnicos 19 con un minuto y 30 segundos. Ah, está... atrasándose. Datas pocas. Atrasándose. Pero mínimo. Bien. Día especial. No todos los días se puede comentar dos triunfos chilenos al día siguiente de Copa Libertadores. Un triunfo y una clasificación. Hicimos... Sí, es verdad. Dos buenas noticias. Dos buenas noticias. Hicimos ayer el programa después del partido, pero hoy se pueden empezar a sacar conclusiones porque, bueno, Guachipato tiene la opción de seguir en Copa Libertadores con este triunfo. Puede hasta ganar el grupo. Si le gana Gremio, listo, gana el grupo, gana su zona. Si empata ya empieza a depender de los resultados, asegura Copa Sudamericana. Y Colo Colo, después de... ¿cuántos años? Son seis. Logra pasar a octavo de final de una manera sufrida. Gonzalo, te quería preguntar a ti, tú no estuviste anoche. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció el partido, el planteamiento de Colo Colo, considerando que no tenía Vidal? Me gustó, me gustó el planteamiento de Almirón. Creo que lo... Creo que ves bien los partidos. Después, claro, son los jugadores muchas veces que tienen que llevar a cabo el plan de juego. Me gustó ver a un Palacio mucho más protagonista. Buen partido, Palacio. Muy buen partido. Creo que es el jugador que todos queremos, pero... O sea, el que esperamos y el que hemos visto muchas veces. Y me gustó también con espacio. Lo estábamos hablando con el Toby también. Otro jugador con espacio. De hecho, la falta que le hacen a él, que después tira el tiro libre y la saca el arquero. Que entra dos contra uno. Esas son las cosas. La diferencia que queremos verlo y marcarla. Yo creo que fue un buen partido. Me gustó. Más allá, creo que fue un equipo, un partido de Copa Libertadores. Si bien es cierto, Colo Colo no jugó como con la posesión o como había planteado los demás partidos. Pero cuando tuvo que jugar, meter, correr, creo que también lo hizo. Yo he sentido en comentarios hoy día varios lados. Y sobre todo el hinchas, como que sufrió mucho. Y yo creo que lo que más se sufrió fueron los minutos finales. Yo creo que en general, sobre todo hasta que salió Pabé, era un partido controlado. Controlado por Colo Colo, bien jugado incluso. Considerando las circunstancias, que el otro equipo estaba desesperado por hacer un gol. Pero después, cuando vinieron los pelotazos, quizás faltó una lectura de que amor. No sé, Gonzalo, ahí te quería preguntar también a ti. Porque cuando te empiezan a tirar centros pasados, como estaba pasando, que donde le ganaba no pasó siempre. ¿No habría sido mejor que amor? Pasar al otro lado. O sea, si fuera, apoyarlo a paso. Sí, pero pasa que después tiene que... La jugada sigue muchas veces. Entonces, en esa desorganización quizás no es tan conveniente. Pero se veía venido. O sea, si a Colo Colo le hubiese tocado definir con Cerro Porteño el local, hubiese pasado lo mismo. O sea, se sabía que los últimos minutos iban a ser más de ponchazos, de pelotas largas, que desde el juego que lo iba a llevar Cerro Porteño. Pero creo que más allá, creo, lo importante de esto es que Colo Colo clasificó. Y lo estábamos hablando con el Toby también. Creo que Colo Colo tiene un gran mérito. Y Colo Colo fue, para mí, el equipo del grupo que más propuso. Propuso desde el juego. Después puede crear las ocasiones, las puede anotar o no. Le puede criticar que tiene más o menos gol. Pero fue a jugar de visita siempre igual. Sí, es verdad. O sea, los equipos que vinieron al Monumental, se arretonaron totalmente a otra cosa. Se metieron atrás. Entonces tiene un gran mérito. Metieron el bus. Exacto. Aldo, desde tu perspectiva, es un día feliz, pero muy feliz en términos de lo que estamos viviendo en Copa Libertadores. No solo por la clasificación de Colo Colo, que ya es un hecho importante después de tanto tiempo y en las condiciones en que lo logra. Es cierto, con un récord que va a dar que hablar en términos de la suma de puntos y la suma de goles, como lo conversábamos ayer, pero creo que hay pocas Copas Libertadores donde un equipo chileno, además de regiones, se da el lujo de ganarle como visitante a un cuadro argentino y un cuadro brasileño, como Guachipán. Primera vez en la historia. Dos campeones de Copa Libertadores. En el nuevo formato, claro, en lo antiguo era imposible, pero en el nuevo formato, que Guachipán le gane a un equipo brasileño, que Palestino le haya ganado a Flamengo, también es una cuestión importante, trascendente, y que este Colo Colo esté instalado en segunda fase, en un grupo donde, cuando vimos el sorteo, el primer sorteo de Copa Libertadores, dijimos que era un grupo abordable, que era un grupo donde se podía mirar con optimismo lo que pasaba. Yo creo que Colo Colo todavía puede dar más en el marco de Copa Libertadores, porque tengo la sensación de que hubo partido que dejó escapar puntos por... O sea, abordable hasta ahí nomás. Yo siento que el del año pasado era abordable. Lo del año pasado fue un despilfarro. O sea, jugaba contra un equipo debutante que tenía la mayoría de sus jugadores importantes de la campaña, estoy hablando de Deportivo Pereira, fuera, jugaba con Monagás, un equipo venezolano, y no pudo clasificar. Lo que aumenta los méritos, jugar contra un peruano y un paraguayo siempre te abre alguna ventana. Pero yo creo que Colo Colo dejó escapar puntos que en el Estadio Monumental, raramente antes, estoy hablando de la época de hace más de una década, no se permitía y, por lo tanto, tiene que pensar en función de aquello para agosto cuando se reanude la Copa Libertadores. Pero creo que ha sido una Copa de verdad muy dulce para el fútbol chileno desde el punto de vista de la historia reciente y de las sensaciones que nos dejan. Los años 90 uno generalmente se fortalecía de local. Porque tú sabías más o menos que si ibas a jugar con Cruzeiro, con Zapablo, con tremendos jugadores, no perdías por 1-0-2-0. O sea, era prácticamente este boleta. Y ganar acá era difícil, pero lo hacía. Y Colo Colo tiene un mérito también, porque al final de cuentas no gana de local, pero termina sacando puntos de visita, que es algo anormal. Algo anormal en la Libertadores, porque la Libertadores generalmente, si empato de visita o pierdo 1-0, estamos. Y yo de local, yo hago la diferencia. Y no fue así. Un poco lo que habla Aldo. No pudo ganarlo, se le metieron los equipos atrás, tuvo las vacaciones, pero fue capaz de ir a jugarle de igual, igual, como dice Gonzalo, de igual, igual y sacar puntos. Eso yo creo que es mérito de traer al Mirón, porque en el fondo, cuando se trae al Mirón, se busca justamente eso, hacer una diferencia de lo que venía haciendo Colo Colo en el plano internacional, más que nada lo que apuntas tú, hacer buenos partidos competitivos y ojalá rescatar puntos en el plano internacional de visita. Y al Mirón, ayer me parece que demostró que es un técnico absolutamente copero, demostró el por qué se lo trae a Colo Colo, que tiene los pergaminos incluso para seguir avanzando. No sabemos qué rival le va a tocar a Colo Colo en el grupo, pero yo creo que hoy a Colo Colo se lo respeta en la Copa Libertadores. Hay otros países que están hablando de lo que hizo Colo Colo ayer. En Paraguay están vueltos locos por los dos puntos que se le van ayer contra Colo Colo, algo que quizás un tiempo antes no lo hubiesen pensado, de la forma en que se dio, con los últimos minutos jugando un partido de infarto. Entonces yo creo que, estoy de acuerdo contigo, antes se pensaba que afuera era casi imposible conseguir puntos, hoy se consigue, pero gracias a una decisión que fue traer a un técnico como al Mirón, que tiene la experiencia internacional para lograr lo que se logró ahora. Sí, el punto también respecto a los triunfos afuera van derechamente, para mí por lo menos, ligados a la televisación para todo el continente, ahora al VAR, antes era más fácil que te metieran al saco. Es verdad. Los cobros. Sí, por los cobros. Ah, en Paraguay. En el diagnóstico de la fase de grupo de Colo Colo, que es bien extensa, porque hubo dos fases previas, dejar en el camino a Godoy Cruz era el primer desafío, creo que se asegura la continuidad del Mirón hasta fin de año. O sea, Colo Colo ayer se pudo haber quedado fuera de todo, y eso habría sido un golpe duro, pensando en para qué se trajo a Jorge al Mirón. Creo que doble check para su trabajo en Colo Colo, porque pasó dos fases previas, porque se metió en un grupo difícil, donde muchos quizás han puesto el foco en los seis puntos, y la verdad que fue un grupo competitivo, era un grupo parejo. Arianza Lima hizo una inversión tremenda. Esta alianza fue mucho mejor que la alianza que enfrentó Colo Colo el año pasado. Bueno, fichó muchos jugadores, Cerro Porteño tiene un presupuesto importante, y Colo Colo salió iroso, y yo creo que eso tiene gran responsabilidad Jorge al Mirón, porque si bien se ha criticado, o se puede mirar que hubo partido donde Colo Colo jugó mejor y no sacó puntos como Fluminense, los dos partidos, creo que también es valioso sumar puntos no jugando bien, y específicamente ese partido en Lima, que creo que hay varios nombres propios, o por lo menos tres nombres propios, muy determinantes en esta clasificación. Primero Cepeda, que ha sido como un héroe olvidado, y al final el único triunfo de Colo Colo en un gol agónico, donde él es un protagonista de ese momento, son tres puntos contra Cerro, que valen oro, que valen la clasificación, la jerarquía de Arturo Vidal para hacer un gol en un contexto en el que Colo Colo estaba para el cachetazo, que estaba jugando muy mal, y termina dándole más vida a Colo Colo con ese gol, y ayer lo de Falcón, bueno, el primer tiempo de Carlos Palacio fue determinante y fundamental, pero creo Falcón tiene algo especial, creo que la historia lo ha puesto en momentos determinantes, la historia reciente, digamos, siendo respetuoso con la historia de Colo, la historia reciente lo ha puesto en situaciones límite, donde él ha representado de la mejor manera posible la camiseta que está defendiendo, y hay algo en su carisma, en las cosas que le pasan dentro de la cancha muy especial que se genera entre la gente de Colo Colo y él, que, o sea, no podía ser otro que Falcón el que sacara la pelota de la línea en el último minuto para evitar que Colo Colo le hicieran el gol del triunfo y que ahora ha eliminado que hubiese sido, hoy día estaríamos haciendo una catarsis tremenda otra vez, bueno, fue Falcón uno de los grandes responsables y la historia reciente de Colo Colo le ha dado ese lugar de como fue en Antofagasta, ahora ante Cerro Porteño, que explica por qué lo quiere tanto la gente de Colo Colo. Ayer salió Gil, Toby, fue un cambio que sorprendió a mucho. Sí, arriesgado, valiente, como dijo la verdad. Porque salió por... Por Zavala. Zavala, no era claro. Pero claro, Claudio decía que era muy arriesgado, el Libertadores, tú dices, ya tengo el punto, no arriesgo tanto, no me hacen tanto daño, era para colocar un mediocampista más. Pero a todos nos sorprende que es arriesgado, valiente lo que hizo el Mirón, porque uno dice, va a salir a buscar el partido. No se le dio mucho, fue de contra, que el último 10 minutos se sufre un poco, pero yo creo que más allá de eso, no tuvo ocasiones claras. Fueron siempre el segundo paro, un poco lo que hablabas tú, que no leyeron bien el partido cuando entra. Porque hasta el arquero, todos los centros que tiraba, uno decía, ¿por qué los tira ahí? Era la jugada de ellos. Era para evitar que Cortés cortara los centros. El más bajo de Opaso siempre. Entonces te buscaban la espalda de Opaso, pero me parece que no sufrió tanto. Yo creo que el primer tiempo Colo-Colo fue mejor el que el de ellos. Ellos lo reconocieron. Que donde pudo irse el 2-0, tuvo el 2-0 dos veces, y después, claro, le empatan, pero no la pasó mal. Yo creo que solamente a la Paraguay, al final, como dicen todos, sin tirar los pelotazos. ¿A ti no te parece raro ver equipos paraguayos que tratan de hacer una cuestión? Yo siento que los paraguayos no sienten jugar el fútbol como lo trataba hacer Cerro Porteño por largo rato. Quizás Berizzo le fue mal, por otras razones que con Chile, pero por eso, este técnico español, yo digo, si Cerro Porteño se ponía a tirar hoyazos cuando quedaban 30 minutos, te aseguro que la historia de Heredia ha sido diferente. Papá. O si salen a jugar del principio así. Lo que pasa es que, de igual estoy un poquito en desacuerdo con todos ustedes, la verdad. Es buena. Porque a mí no me gustó mucho como un juego de Colo-Colo. Colo-Colo, sacarlo positivo, Colo-Colo se defendió bien. Colo-Colo se defendió bien con Almirón, con un técnico que supo leer los partidos, que si bien es cierto, hizo un muy buen primer tiempo Colo-Colo, pero cuando hace el gol, se encuentra con un gol de otro partido, que fue un penal regalado, absurdo. Y después, simple, pone una línea de cuatro, línea de cinco. O sea, ¿fue penal? Sí, pues se ha parecido como un penal... Se quedó gol central. No, pero regalado por Cerro Porteño. Por Cerro Porteño, claro. Un penal absurdo. Después pone una línea de cuatro, línea de cinco. A Palacio, ¿se acuerdan? Cuando poníamos el equipo aquí, el pre que hicimos... ¿Cómo fue arriba? El pre, claro, el pre que hicimos, no, 4-3-3, no sé, 4-4-3-3, 4-4-2-4, no. Siempre fue 4-4-1-1. Y después, cuando le hacen el gol, carepalta, 4-5-1. Y pone a Palacio y lo pone por izquierda. Y el cambio de Zabala por Gil es porque le estaban pasando por la banda y mandó a Zabala a cubrir la parte izquierda con Palacio. Entonces, fue un equipo práctico. No me gustó, como jugó no me gusta, por lo menos en mi forma de ver el fútbol, no me gusta defenderme tanto. Prefiero, no sé, tener más la pelota y tratar de buscar un gol. Y terminó con lo justo. Pero en esta circunstancia, Johnny... Clasificar con seis puntos en Copa Libertadores es primera en la historia. Nunca había pasado. Nunca había pasado. Entonces, ¿dónde jugó bien? ¿Del local? ¿Qué partido lo hizo bien? Fluminense. Con Fluminense lo hizo bien. Con Fluminense allá lo hizo bien. Pero los brasileños te dejan jugar, te dejan jugar, te pasan la pelota, te apuran un poco y te meten un gol. Con Serra acá, no sé si fue justo el 1-0 Colo Colo. Entonces, ahora viene la cobertura de verdad, como se dice. Entonces, a mí por lo menos a mí no me gustó mucho la forma de jugar. Sí fue práctico. Sí fue práctico, pero no me gustó la forma. Antes de pensar en qué puede mejorar Colo Colo, escuchemos a Gil. Tenemos a Gil analizando lo que fue este partido. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Sabíamos de que Serra es un equipo fuerte, más con su gente. Es un partido intenso. La verdad que tuvimos situaciones claras. En un momento se nos complicó a lo último, pero bueno, el equipo tuvo carácter, supo defenderse y lo pudimos sacar adelante. Bien. Yo quería, para no quedarme con la duda, Johnny, tú dices que no te gustó cómo jugó Colo Colo principalmente en segundo tiempo, por lo que entiendo, porque destacas los primeros 30, 35 minutos de Colo Colo. Pero tú dices, a mí no me gusta jugar así, tan defensivo. Pero hay que entender el contexto también. O sea, Colo Colo necesitaba al menos un empate con goles, que es lo que ayer pasó, y que para poder clasificar, dependiendo también de lo que pasaba en el partido simultáneo. Entonces, era un contexto difícil. Tú con ese escenario, igual, hubieses preferido proponer siempre más que defenderte. Absolutamente. El mejor camino, según yo, por la experiencia, es el mejor camino que te lleva a logros, a resultados. Pero también correr un riesgo importante. No solo resultados, pero es que el camino, el camino, te pregunto, un poquito largo, un poquito difícil. Pero Johnny, ¿cuál de estos equipos de este grupo propuso, alguna vez? Me gustó mucho jugar Alianza. Pero Alianza en Santiago se defendió con todo lo que tenía. Pero Colo Colo el primer tiempo le salió a manejar la pelota a Cerro Porteño. Un momento de ser cuando le hace el gol. Lo presionó, lo presionó también. Se le presionó la salida, aparte, pero se tiraba para atrás. Pero Colo Colo estaba mejor que Cerro cuando le hace el gol. Y hay un momento cuando Colo Colo le hace el gol de duda de Cerro Porteño, jugando de local además que estaba para el cachetazo. O sea, era cuestión de tiempo que viniera el 2 a 0 y llega el 1 a 1 prácticamente en el primero o segundo ataque de Cerro Porteño. Entonces, ese primer tiempo donde creo que Colo Colo salió a buscar el gol que lo clasificara, manejó la pelota, generó situaciones. Yo creo que es valioso hacerlo en un contexto de mucha presión, porque esta era una final y en condición de visita. Es muy posible que con el resultado en el bolsillo después el local te encierre, meta y otra delantero. Es lógico, si necesitan el resultado. Para mí Colo Colo lo clasificó de milagro. Fue de milagro porque tenía Gil ahí, porque tenía, no sé... No podría haber estado clasificado antes y ganaba un partido de local. También tiene un mérito, o sea, Colo Colo termina clasificando con los goles que hizo de visita, ni siquiera de local. En total, la Copa hizo cuatro goles. Sí, pero termina clasificando porque salió, propuso... Yo creo que, para mí, lo vuelvo a decir, para mí Colo Colo fue el equipo que más propuso el grupo. Estoy de acuerdo contigo. Era un equipo, un grupo de local y un equipo brasileño que tiene grandes jugadores se vino a meter atrás. Sí, pero ojo, Colo Colo nos juega lindo. No entusiasma demasiado. Lo decíamos ya en ese partido, además le faltó épica en Copa Libertadores que la tuvo anoche en los últimos diez minutos. Pero la... Eso es muy relativo al... ¿La épica? No, juega el lindo. ¿Qué juega el lindo? ¿Épica tú? Juega el lindo. A mí me parece lindo ganar y clasificar. ¿Me da lo mismo? Es que sí, vamos a entrar en una discusión de cómo queremos ganar y cómo queremos ganar. Es más estético, ¿no? ¿Y en Copa Libertadores? Cuando hemos ganado, cuando hemos ganado, Gonzalo, jugamos lindo. ¿Dónde? Jugamos bien, más que lindo. Jugamos en las dos Copas Américas. jugamos lindo. pero hay una excepción como Guardiola tenemos uno solo. Me encanta cómo juega el City, pero los jugadores que tiene también. Yo no estoy diciendo que hay que jugar siempre lindo. Lo que estoy diciendo es que hay que, primero, valorar históricamente lo que hizo Colo-Colo. Y eso es lo que hizo Almirón. Mira, escuchémoslo. Almirón. Bueno, ese peso de no pasar durante muchos años también pesa en los jugadores, en el equipo. Es una carga de emociones fuerte, pero bueno, yo creo que ahora lo que queríamos era pasar, dar este paso. Y yo le tengo mucha fe al equipo. Siempre intentamos de inicio del partido intentamos jugar. Venimos a defender lo que trabajamos todos los días. Y bueno, el partido a veces se pone complejo y tenés que jugar de otra manera. Así que el equipo entendió cómo se tenía que jugar. Bueno, Aldo, perdona que te haya interrumpido, pero creo que era importante que en la cabeza de Almirón y de los jugadores estaba esta suerte de seguidilla de fracasos de clasificación que se arrastraba del 2018 y antes del 2007 y antes ya del siglo pasado. No, costaba muchísimo, sí. Era una suerte de conjuro que tenía Colo-Colo, pero el mérito del equipo es que pasa dos rondas previas y que clasifica. Es decir, yo no me atrevería a cuestionar a un Colo-Colo que tuvo que saltar tres vallas para estar a donde está y tres vallas con regales calificados o de cruzar un rival calificado en aquel momento. Pero creo que lo bueno es que es un equipo que puede todavía mejorar mucho y puede mejorar desde el punto de vista estético, Gonzalo. O sea, de no solo controlar los partidos sino que además de llegar a concretarlos que es parte esencial del fútbol, pero al mismo tiempo de entusiasmar desde la localía. yo creo que Colo-Colo en el Monumental le pasa un poco lo mismo que le está pasando a la U en el Nacional, que cuando recuperan el público, cuando tienen a 40.000 personas en las tribunas, cuando puedes de alguna manera entusiasmar a partir del juego, todavía no lo hacen y creo que es un punto... Pero también es distinta la propuesta que le hacen en el Monumental a Colo-Colo que cuando sale a jugar de visita. Claro, pero tienes que aprender a manejarla, eso voy. Yo creo que tienen el mismo problema que no pueden ganar de local, pero es por distintas razones. Yo creo que la U algo está pasando que no engrana o que el engranaje no está dando goles, pero se generan ocasiones, superan los rivales. Eso es... A Colo-Colo se le meten atrás con Cerro, con Alianza Lima. Y genera ocasiones. Le costó llegar. Pero genera. Pero pocas. Muy pocas. Pero calibremos los rivales también. Calibremos los rivales también. No, por eso. Yo creo que Colo-Colo en este momento lo que le va a faltar tener a un reemplazante de Pizarro que ojalá sea... O sea, yo siento que aquí Colo-Colo tiene que invertir. Y invertir... Es que, bueno, esto es lo que ganó Colo-Colo. Pero Manuel, los equipos también creo que son un estado de ánimo y son construcciones en base a las cosas que le van pasando en el camino. Y lo dijo el Mirón acá. O sea, Colo-Colo empezó mal este año. Maya que eliminó a Godoy Cruz no había buenas sensaciones, no estaba bien. Y creo que el equipo se fue acomodando a partir de ese triunfo a la Católica, que fue importante, que Vidal volvió a sentirse importante, que el equipo se empezó a expresar de mejor manera, empezó a ganar más partidos y hoy está la tabla muy bien aspectada y se metió octavo de final. Yo creo, no brillando, pero jugando por momentos bien. O sea, a mí sí me sorprendió, no sé, me entusiasmó el primer tiempo de Colo-Colo. Yo dije, los primeros 20-25 minutos Cerro Porteño va a salir a arrasar a Colo-Colo y pasó todo lo contrario. Yo también siento lo mismo porque la pregunta es muy fácil. ¿Quién juega bien en la Copa Libertadores? ¿Quién propone lo que propuso Colo-Colo de local y visita? Pocos equipos. Pero por ejemplo, Gonzá, mira, yo creo que... Palestino, Panamí, es una muy... Muy bien. Bolívar, muy bien. Bolívar, sí. Y por eso... Alianza hizo un gran partido también, pero no le sirvió. Por eso retomaba lo que tú decías, Yoni, porque tú hablas de que no te gustó cómo jugó Colo-Colo, de que clasificó... ¿Cómo dijiste? De suerte. De suerte. De suerte. Perdón, suerte. De milagro, dijiste, de milagro. Pero por ejemplo, ayer Alianza salió a proponer, hizo un partido súper interesante, lo tuvo en algún momento y no le sirvió de nada porque quedó fuera. Entonces, yo creo que acá la necesidad era clasificar y Colo-Colo consigue el objetivo. Ahora, si fue de la forma que todos querían, obviamente no vamos a estar de acuerdo. Yo no sé, es verdad lo que dice Gonzalo, hay pocos partidos donde un rival, hablando en términos parejos, Flamengo, que un rival somete a otro desde el inicio hasta el final. Salen partidos equilibrados que se terminan de finir. Ahora cambia, que es uno nomás. Yo vi un partido del grupo de Colo-Colo que lo vi completo era Alianza Lima y Cerro Porteño. No, o sea, desde el juego, de la propuesta. ¿Estamos hablando de esta Copa de Libertadores o de la Copa de Libertadores de siempre? La Copa de siempre. La Copa de siempre. La Copa de siempre. Ha habido grandes equipos chilenos y grandes partidos que juegan re bien, ¿no? Para ponerte un equipo que no llegó. La Unión del 94. La Unión Española en el 94. Sí, la del 94, Colo-Colo 93, Católica 93, pero la... Pero son... La U en la subamericana, o sea, si se puede competir cuatro días. Tú puedes, o sea, encontrar excepciones. Lo dije recién. ¿Cómo nos va la Copa Libertadores en el último tiempo? El último semifinalista fue hace 12 años. Podemos encontrar excepciones. La U de San Pablo y jugaba muy bien, pero la Copa Libertadores en general, el partido promedio, o sea, si uno ve Rosario Central, Peñarol, sale un partido equilibrado, parejo. Esos son los partidos de la Copa en general. Hasta los mismos equipos brasileños ya no son los de alto. Ya salen su propuesta totalmente distinta también. Me están matando el producto, o sea, en la Copa Libertadores no es nunca un partido bueno. No, así es igual. Ahora puede ser que cambie porque es uno. Pero en la Copa Libertadores casi ni uno va en el avión fumándose un habano, tomándose una copa de champaña. Eso no pasa. ¿Te acordás cómo jugamos nosotros los primeros tres partidos que hicimos en Copa Libertadores contra Racing acá, contra Vasco allá, contra... Compadre, nosotros nos fuimos a parar con Vasco, un equipo grande de Brasil y le jugamos igual y igual. Por eso, yo siento que con lo colo eso lo vimos. Desde el minuto uno al minuto noventa, pero en ningún minuto cuando fuimos ganando ni cuando fuimos empatando nos terminamos todos arropados. Nosotros seguimos jugando. Pero tenían mejores jugadores. Después, contra Racing acá, de Lautaro Martínez. Espera un poquito, González, espera un poquito. Después, contra Racing acá, el equipo de Lautaro. También, nos hicieron un gol de mala pata porque se abrió la barrera en un tiro libre y lo teníamos dominado y partidazos. Tremendo equipo de Racing. Lo mismo. Después, nos lesionamos varios, se nos cayó, empezamos a caer tampoco. Cambia todo, claro. Y nos faltó, no sé, plantel, no sé, problemas con nuestro entrenador, qué sé yo, dirigencia, qué sé yo. Pero, ¿es posible jugar de igual a igual con un equipo e ir y pararte en cualquier lugar con una propuesta de ser protagonista? De querer ir a buscar el partido. Con lo colo, ha jugado todo el partido igual. Aprieta los primeros 20 minutos y después se interrata a la visita. Esa es la forma de jugar de Colo Colo. Es el segundo tiempo cuando... Por necesidad, por necesidad cuando hay perdiendo. Pero Colo Colo también jugando de visita. Colo Colo el primer tiempo lo hizo, logró el objetivo que era marcar un gol sabiendo que Cerro tenía que marcar gol. O sea, ya ahí podí bajar un cambio, le duró poco. No podí expresionar todo el partido tampoco. Yo creo que Colo Colo no tiene mucho más de lo que mostró y con lo que logró Almirón que llega tarde a la pretemporada, que tiene poco refuerzo. Eso es Manuel. Tiene a Vidal en dos de cuatro partidos. Dos de cuatro partidos no tuvo a Vidal en esta fase de grupo. Y ayer, cuando se le empezaron a reaccionar a los jugadores, pues dice, es importante la selección de Pavés. Colo Colo, dio control del juego sin Pavés y ya no tenía más. No tenía más. Este es un plantel del año pasado, Manuel. Y no tiene su lente de paiva. No tiene. Es el tema que es un plantel del año pasado. Hay un merito enorme en el pasado octavo de final. ¿Por qué? Porque contrató a Vidal que fue de menos a más y hizo un gol contra Alianzaría, un golazo, ya de poder clasificar y que hoy no estuvo. Hoy se pagó. Con ese gol se pagó. Y no estuvo en este partido, no estaba Pizarro y hizo un plantel del año pasado. O sea, le sacó rendimiento y le vas a jugar allá con un equipo que cuesta muchísimo, que vas a jugar los primeros 30 minutos y tuviste para hacer el 2-0 y el otro equipo también juega el segundo tiempo. O sea, tiene que ir a buscar el resultado y te va a someter a pelotazos que ya se venía a ir. La presión fue valiente el Mirón. El Mirón agarró un proyecto que no armó él, no armó él, no tuvo tiempo para trabajar. Su primer partido competitivo era en... Porque ni siquiera pudo terminar la Supercopa acá. Era de visita contra Godoy Cruz que en ese momento era puntero del fútbol argentino. Y logró algo que no se ha logrado hace seis años por lo menos en Colo-Colo. Le dio una identidad rápida a Colo-Colo. Sí. Sobre todo el partido contra Godoy Cruz que fue... Yo quiero insistir en que me parece injusto tener esta conversación hoy. ¿Ya? Hoy que deberíamos estar disfrutando de una clasificación. Pero, pero, pucha, yo quisiera darle... Porque además el mérito es en el contexto del fútbol chileno, en el contexto de la historia, en el contexto de lo pasó este año en Colo-Colo, en el contexto... En todos los contextos. que Colo-Colo pase ya es un mérito enorme. Más aún, pudiendo ser también el único equipo que avance. Ojalá que Huachibato también se metan en esta pelea. Pero, sobre todo por el... Pero, Gonzalo, mira, si yo analizo el plantel de Colo-Colo, pienso que Gil todavía tiene que dar mucho más. Sin duda. Palacio. Que Palacio tiene que dar muchísimo más. Que Volados tiene que acercarse a un rendimiento que justifique la selección y los buenos momentos que ha habido en Colo-Colo. Creo que... Pucha, creo que Brian Cortés todavía tiene que mostrar el nivel de... de súper arquero a nivel internacional. Pero yo creo que tiene alguna responsabilidad en el gol. Y era un gol evitable, digamos, que complica a Colo-Colo. Pelotazo frontal. Y en términos generales... Pero ese es un error defensivo, que habilitan. Ok, ok. Se los doy. Pero creo que en Colo-Colo hay seis o siete jugadores que todavía tienen que dar muchísimo más en el marco de la competencia internacional. Y en ese sentido, me parece que Colo-Colo no es que... Pucha, clasificó con seis puntos. Ok. Primera en la historia. Ok. No, no, pero así fue el grupo. Con cuatro goles. Ok. Pero clasificó. Clasificó. Chao. Con dos pasos previos. Pero me parece que lo mínimo es exigir... No, no exigir. O sea, para que sea protagonista tiene que jugar más. Sí, pedir un poquito más desde el punto de vista de los rendimientos individuales y además colectivos. Pero... Y yo encontré que ayer, en esta suerte final, la épica que le había faltado. Pero si lo hemos dicho, o sea, cuando Arturo no estaba bien, lo dijimos, lo hablamos, lo comentamos. Cuando Palacio no ha andado bien también, creemos que tiene que hacer más partidos como los que hizo ayer. Creo que la crítica o la exigencia ha estado siempre desde este lado. La falta de goles también lo hemos dicho. Exacto. Si hay una crítica que uno puede hacer, Aldo, no es el juego. Es la falta de goles que tiene Colo-Colo. Porque la ocasión es más en algunos partidos, menos en otras. Pero no logran ganar los partidos porque no hacen goles. Y esa es la crítica que hay. Porque si me dicen en juego, no, ellos salen a buscar el partido. Se generan ocasiones, no los ganan los partidos. Y especialmente de local. De visitas los salen a buscar en los primeros tiempos, logran hacer un gol y sacar un punto. Pero la crítica va porque de local no son capaces de ganar. Esa es la crítica. Sí, pero estoy, esa es la crítica histórica para el fútbol chileno. Pero ojo, está pasando a doble. Cuando bien no logramos ganar los partidos. Es ahí donde tienes que buscar el tema. Te insisto, a mí me parece que lo de Colo-Colo es irreprochable en términos de lo que digo que fue a buscar y de cómo lo conquistó a la larga. Porque tuvo que ser valiente para conquistarlo. Y ojalá que, pucha, falta muchísimo, como lo comentábamos ayer, para la segunda fase de Copa del Vectador en agosto. Pero... Y que aquí a agosto... Bueno, aquí a agosto... Todo va a ser un fracoso. La prensa brasileña irá a lo mismo de... De... Fluminense. De Fluminense, de cómo juega, de que Colo-Colo lo hizo ver mal en Brasil, de que ayer va y casi pierde contra... Si los brasileños en octavo empiezan... Así es. La Copa empieza en octavo. Esa para ellos. La fase de grupo... Sí, cambia totalmente. El gremio juega los dos partidos... Los dos primeros partidos con su... A propósito de esto... No me madre la verdad. La fase de grupo también. Yo te quería... La Copa nadie juega ahí. La primera fase de la Copa del Vectador es un vale hongo. Una pregunta a ti, directa. Para ti esta clasificación es más de Stowin o de Mosa. Dalmirón. 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 No, en términos dirigenciales si podemos encontrar otro... Dalmirón lo trajo Stowin. Yo creo que Stowin y su grupo aciertan en la contratación del técnico. Y creo que en la contratación del técnico hay un buen porcentaje de la clasificación de Colo-Colo. Lo que no había pasado en años anteriores. Pero... ¿Vidal es de Mosa? Vidal es... Arregaña. Hay dos puntos determinantes acá. La llegada de Almirón, sin duda. Yo te diría que un 70% de la clasificación es de Almirón. Y si Colo-Colo no pasaba, ¿seguía siendo Almirón un buen entrenador? Desde la propuesta de lo que... Si Falcón no sacaba esos dos goles de la línea. O sea, si Vidal no... Pero es que para mí va a seguir siendo un buen entrenador. ¿Cómo propone? No es un entrenador. Pero mira, escucha la pregunta de Gonzalo. Voy a traer el DeLorean. Pero escucha la pregunta de Gonzalo. Pero escucha la pregunta. No seguiría siendo un buen entrenador. Para mí también. Por eso lo digo. Porque para mí seguiría siendo un buen entrenador desde lo que propone, desde lo que tiene, desde lo que hace jugar y que le dio una identidad por lo menos a Colo-Colo. Yo estoy de acuerdo. Hay una diferencia, Gonzalo, con ser buen entrenador a ser un técnico copero. Y yo creo que lo que demostró acá Almirón que sí quizás llegaba con cierta duda en ese sentido a Colo-Colo si iba a lograr hacer cosas importantes en el plano internacional porque a eso lo traen. O sea, si Colo-Colo no tenía Copa Libertadora Almirón no llegaba a Colo-Colo. Eso está claro. Demostró acá en Colo-Colo que sí es copero más allá de ser un buen entrenador. Me parece que va por caminos distintos. ¿Qué es el técnico copero, Berito? ¿Conseguir una clasificación como lo consiguió Almirón ayer? Es como la realidad. ¿Apostar por Castellani y decir, oye, Castellani la rompió, lo voy a probar un partido antes? ¿No es un técnico lo pongo otra vez? ¿No es mejor un técnico que hace jugar mejor a su equipo? ¿Qué te gusta más? ¿Un técnico copero o un técnico que va a jugar bien a su equipo? Depende del contexto. Pero ha mejorado. Obviamente, si tú juegas bien, tienes mucho más porcentaje de posibilidad de pasar. Pero tú también puedes pasar sin jugar tan bien. Angelotti es copero. Copero. Fue buena la era Gustavo Quintero en términos generales. Pero eso no me hace olvidar que Colo Colo venía mal. O sea, si a Colo Colo se le escapó el campeonato con Guachipato y con Cobresal. La segunda rueda de Colo Colo es una segunda rueda del año pasado mala. Mala, mala. Donde se le escapa... O sea... Perdió puntos con Magallanes. Queda eliminado la Sudamericana feo con una goleada fea. Se pierde el título con Cobresal. Termina por... Colo Colo no se metió ni en la fase de grupo de la Copa Libertadores. Entonces, como un equipo que no entró a la fase de grupo de la Copa Libertadores y está en octavos de final no va a haber mejorado. O sea, mejoró este equipo. Mejoró. Por lo mismo. Claramente mejoró. Yo por eso siento que... Y que va en una mejora sostenida en la medida que se ha recuperado Vidal, en la medida que ha ido encontrando soluciones en Paiva, en la medida que se ha incorporado Castellani, que ayer jugó un partidazo, entre paréntesis. Oye, Manuel, pero yo entiendo a Yone lo que dice porque si uno va al juego, claro, mejoró con lo que tiene que es casi lo mismo el año pasado y con un Vidal que como dije recién de menos a más y con lesiones. Pero claro, Quintero, la forma de jugar Quintero era distinta. El partido de la brasileña allá. Él buscaba otra y era más ofensivo y todo. Acá no, trata de defenderse mucho más pero también llega, también llega. Es otra forma de jugar pero que a lo mejor te gusta más una que otra pero logra cosas y ha mejorado a muchos jugadores. Palacio mejoró en los últimos partidos. Después de Alianza mejoró mucho Colo-Colo porque después de Alianza jugó bien con Fluminense, jugó bien este partido, jugó bien con Iquique que lo dijo acá al Mirón. Claro, pero entre juego, claro, a mí me gustaba mal de Quintero porque salía a buscar los partidos, jugaba mejor. No sé, pero los resultados de la Libertadores da lo mismo el juego muchas veces si juegas bien o mal. Lo clasificó. Sufriendo a lo mejor un poco lo clasificó. Yo no encuentro que juegue mal. No sé, no estoy diciendo que juegue mal. ¿Qué juego te gusta más? El de Quintero me gusta más. O sea, aquí que le pegó un baile un equipo que ha sido muy elogiado para mucho el mejor equipo de la primera rueda y le pegó un baile de principio a fin con jerarquía. Infernal. Y con fútbol. O sea, no es un equipo brillante pero como que estamos describiendo un equipo que se mete, se encierra y sale. Que se pueden entrenar y mejorar funcionamiento, triangulaciones, cobertura, comportamiento ofensivo-defensivo y hay otras cosas que no se pueden arreglar. Que es la falta de jerarquía de ciertos jugadores en ciertas posiciones. Colo Colo le falta gol. Le falta gol. Y es una cuestión que ha tenido problemas desde hace rato con el gol. Desde que se fue Lucero. Sí, desde ahí. Pero estamos conversando como si fuera, como si Colo Colo se hubiese metido atrás, como vinieron todos los equipos visitantes a jugar al Provincial. Yo no creo que... Hay momentos en el partido que si hay que defender y los malos ratos hay que defenderlos si son 10, 15 minutos y este partido que jugó ayer Colo Colo estaba de cajón que el último 10, 5, 15 minutos lo iba a tener que aguantar si el resultado se le daba para ellos. Por eso entra amor. Oye, le diqué una hora de mi vida hoy al partido de Guachipato con Estudiantes. Quiero decirle que hay partido de Copa Libertadores. Partidazo. Ay, ¿y de qué competencia hay? De la Copa Libertadores, ¿no? Pero si yo te dije que era... No, espera. ¿Y de qué fase es? Espera. Fase de grupo. Yo que te dije que son partidos parejos. ¿No fue un partido parejo Estudiantes Guachipato? ¿4 a 3? No. Estudiantes tuvo la pelota irresistible. Juego de contra, sí. ¿Un partido parejo? No. Juego de contra. Juego de contra. Juego de contra. No, parejo desde los goles. Se lo gana bien de contra. Yo creo que Guachipato hizo un... Pero, a ver, vamos a lo de fondo. En Guachipato hay un determinado proceso técnico, ¿no? No, con el nuevo entrenador, no. O sea, no hay un entrenador. Hay un interino. Hay un interino. En este momento. En Guachipato le ganó un equipo brasileño de un equipo argentino visitante. Sí. Ayer con un ritmo de verdad. Para mí viene con el... Impresionante. Está con el bolito de Álvarez el año pasado. Te van a decir que es mérito básicamente del scouting y de la mirada del proyecto y del proceso que en ocho años tenían la intención de convertirse en campeones y que lo hicieron en seis y que esto sigue siendo parte de una... Y, pucha, uno tiene la intención de creerlo. O sea, de creer que hay un componente muy importante en términos de una planificación determinada deportiva. Escuchaba la declaración del técnico ayer que decía que iba a salir a ganar desde el arranque y que a ellos no les importaba otro resultado que fuera el triunfo. Y uno entiende que en el tanto final de... Gutiérrez. ¿El 4-3? El 4-3. No, de Carlos Villanueva. Hay una cuestión de convicción y de convencimiento. Porque habían tenido un contraataque antes que no supieron aprovechar. Sí, a lo que voy es que primero es un partidazo. Segundo, es un partidazo muy poco frecuente de un equipo chileno. En Argentina un partido definitorio. Ayer, Guachipato dejó fuera estudiante. Y se clasifica la subamericana. Al menos. Pero es que además se mantiene... Todo lo que ustedes quieran. Se va a clasificar primero. Y yo entiendo que allí una... Pucha, Gonzalo, no sé a qué atribuirlo. No sé cómo explicarlo. El bolito de Álvaro y Donaldo. Yo vi el partido estaba como que me dedicaba el partido para tomar la casa. Bueno, con el bolito Álvaro del profe Álvaro también juega el campeonato nacional. Sí, porque cambió de mano el entrenador. Porque cambió y ayer lo agarró otro técnico. El partido anterior, sí, pero que fue muy distinto con Gremio. Ayer el partido fue de vuelta. Fue combo y combo. Los dos dándose... No, no, pero lo que te dice Gonzalo es que si fuera el bolito porque es que tú otro entrenador le cambias la mano. Ese mismo bolito lo ves en el torneo nacional y en el plan de... Es que tenía otro entrenador. Pero ¿será eso? Cambió el entrenador. Pucha, quiero acordarme de los nombres del cabrón. No, pero va a aparecer el otro entrenador le cambió la idea. Si tú te dice ante el partido vamos a ir a combo y combo, vamos a ir a ganar el partido y todo el cuento y el partido se da así y los ganan todos así, pucha, aquí hay una convicción determinada que se plasma dentro del terreno de juego y que es re importante, que es aquí vamos a jugar y cómo lo jugamos. Donaldo, a nosotros ejemplo propio, es bueno hablar con ejemplos de uno que ha vivido, a nosotros nos pasó el 2014 con la Sarte. Nosotros veníamos de San Paoli dos años, 2013 ganamos una Copa Chile, llegó Franco, Náquedr, después llegó la Sarte, Náquedr y como nos juntamos una línea de jugadores, para adelante, para adelante, fuimos campeones en el tremendo campeonato. Para ir al túnel. Poco menos. Y agarramos el vuelito, ¿cachai? De una forma de jugar. Aguachipate, yo creo que en este partido de ayer yo creo que le pasó eso. Sanguinetti tenía cortado a Silva, casi no lo usaba. Sí, pero raro. Fuera de las citaciones a Palmesano. Sí. Mira. No, 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 Sanguinetti raro. Después del partido que juega con la U, que no... Eso es el cambio de técnico, pero eso cambió muchas veces la forma de jugar a Aguachipato. Ayer usó unas piezas que no había utilizado a Aguachipato y creo que Aguachipato además en el campeonato podría estar mejor. Volvió a la esencia. Podría estar mejor, ha tenido un par de partidos. Aguachipato volvió a la esencia el año pasado. ¿Por qué a ti te gustaría creer y dices que no crees, Aldo? Porque se va a enfatizar de que... Son las dos que me quedan eternamente cuando discutimos del tema de los procesos. ¿Ya? Sanguinetti, un paréntesis en el proceso de Aguachipato, es una equivocación, es un avance. O sea, yo creo que Aguachipato podrá tener un montón de cosas cuestionables, pero deportivamente viene a ser... siendo mucho tiempo un equipo que vende jugadores, que tiene muy buenos jugadores, que llegó a ser campeón, o sea... Es que no podía ser ningún... Deportivamente tiene un montón de hallazgos. Por eso lo podía ser... De jugadores de entre... Fue a buscar a Álvarez a Perú y lo sacó campeón. Estoy tratando de hacer el paralelo con un Colo Colo aquí. Estoy tratando de encontrar como la respuesta absoluta y no la tiene. La respuesta absoluta en el fútbol no se tiene porque hay un autogol de Estudiantes de la Plata en el que... 80 veces le tienen ese centro y no hace eso. Pero Aguachipato es como el autogol que hace Palestino. Claro. Hay tiros en el palo que el técnico saca en el pecho de la línea que hace Falcón que el técnico no puede controlar, que nadie puede controlar. Y al final esos accidentes yo creo que... Sí, es cierto. Te clasifican o no te clasifican, así que no... Yo creo que uno tiene que ver hacia dónde va más o menos la cuestión. Es muy compleja la ciencia del fútbol. Eso voy. Muy compleja. Y cuesta mucho entenderla, Gonzalo. Cuando tú te entras y a explicar de qué se tratan los fenómenos futbolísticos o cómo explicar un determinado resultado es muy complejo llegar a eso. Ya, pero hay algo que... Entiendo, y para volver al tema de Colo-Colo, entiendo que hay una intención en Colo-Colo a comienzos de año. ¿Ya? Vamos a ir a pelear Copa Libertadores. Queremos pasar a la fase de grupo. Porque ese es el objetivo. O sea, Colo-Colo ya tiene el objetivo cumplido. Pasar de la fase de grupo. Que es un objetivo que ustedes me podrán decir increíblemente menor para los tiempos históricos pero no es el objetivo. Vamos a contratar un técnico que nos ayude a ese objetivo y nos vamos a gastar toda la plata en Arturo Vidal para conseguir ese objetivo. Y por lo tanto está conseguido. Si hoy conversamos en que con esos objetivos conseguidos y con un campeonato que ya al cual le tomó la mano al Mirón y Colo-Colo ya sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer más allá de que le insista que habría jugado igual con esos dos equipos muletos con los que jugó en algún momento. El tema es si puede jugar más o menos. A eso voy yo en la reflexión de fondo. Estoy tratando de comprender lo que dice Johnny en términos de que Colo-Colo clasifica de milagro. Yo creo que Colo-Colo puede jugar mejor. Pero cuántos equipos de los muy buenos que yo no estoy diciendo de ninguna manera que Colo-Colo se vaya a convertir en un equipazo pero la construcción de una idea o de un equipo tiene sus tiempos. ni el Colo-Colo de Borghi ni la U de San Paoli a los tres meses jugaban como terminaron jugando. O sea, la U de San Paoli tiene una primera rueda en el torneo que pierde con San Felipe. Ni la selección de Bielsa. Y a partir de la segunda rueda también lo querían echar. Tendrá que revisar Colo-Colo de si hay jugadores que tienen la calidad suficiente o no para jugar en Colo-Colo y hay posiciones donde tendrá que ir a mejorar lo que tiene pero démosle la imagen de duda de que es un equipo que tuvo muchos partidos en poco tiempo y que puede mejorar muchísimo. Aparte, Gonzalo, tiene un gran plantel Colo-Colo, lo hemos hablado. Para el fútbol chileno, sí. Sí, para jugar acá. Para dos torneos tiene 14-15 jugadores que todos lo hemos hablado y cuando seleccionan algunos se ha resentido. Ahora con Castellani no, pero yo digo ¿cuál era el objetivo? ¿Pasar? Lo pasó. Y hay un mérito con un equipo prácticamente el año pasado que no es un gran plantel. Por eso se habla de cuatro contrataciones, de tres contrataciones, de un nueve, de un lateral, de un puntero, no sé. Pero tienes que traerlo porque ya es diferente ahora jugar con lo que te pueda tocar. Si te toca un equipo y las directores cambia ahora. Hasta Guachipato le puede traer. Yo soy viejo y entiendo que es una aspiración total. Entiendo que Colo Colo tiene que jugar mejor. ¿Pero qué pasa si se van Saldivia y Falcón? Se resiente el equipo. ¿Qué pasa si Braga Cortés que tiene unas últimas ventanas para que Colo Colo gane algo de plata? ¿Recibe alguna oferta de Argentina o de México? ¿Dónde sea? Se va también a Pizarro. En ese sentido la decisión de Danilo Almoza es súper compleja porque nosotros le estamos pidiendo que refuerce el equipo, que traiga nuevos jugadores. Pero ¿sabes qué? El éxito, habitualmente el éxito, trae emparejada oferta. Sí, pero hay cosas que no dependen de él. O sea, Alan Saldivia jugó, qué sé yo, cuatro partidos buenos en esta fase de grupo. Si Alan Saldivia tiene donde traer un jugador como él. Que es vitrina suficiente para que te ofrezcan algo más de lo que es la cláusula. Alan Saldivia tiene una cláusula que es lo que dicen que tiene y él quiere irse. Poco puede hacer. Podrá ofrecerle un sueldazo y cambiarle la cláusula. Aquí yo creo que Colo Colo le tiene que afinar donde ha fallado que es la contratación de refuerzo. Lleva un largo rato trayendo jugadores caros, mercados caros que no juegan mucho y que terminan siendo un lastre. A lo mejor son oportunidades donde viene libre el jugador como Lescano, como Fabián Martillo, Parra, y no juegan, no juegan. Son jugadores que no juegan. Oye, Manuel, ustedes piensan que a mí me tocó ver el Boca en vivo cómo jugaba con profesor Almirón. No jugaba bien. Jugaba igual que el segundo tiempo de Colo Colo y llegaban a final con mejor plantel. La Luz del jugaba con Boca. Con Boca. Boca te lleva a jugar otra cosa, Johnny. Pero jugaba de esta forma. Sí, pero Boca te lleva a jugar a esta forma. Al hincha de Boca no le importa si jugáis bien o mal. Al hincha de River sí. Seguro, seguro. Pasó con puro empate. Pero yo, pregunta para ustedes que no sé si les gusta o no les gusta jugar Colo Colo. ¿Le irá a alcanzar para llegar a una posible final de la forma que está jugando? Yo creo que lo primero es saber esto. Como en agosto, quién se queda, quién se va. Quién va a llegar como refuerzo. ¿Cuál va a ser el... Porque se habla se habla hasta de Gary Medel como una opción. Si ponte que trae a Sánchez y lo ponía a marcar la banda... ¿A qué Sánchez? ¿Alexis? Por decir, claro. Por ejemplo, podría repatriar a Alexis Sánchez y repatriar a Medel por dar dos ejemplos que... Isla. ¿O a Isla? Isla y Medel suenan... Isla no viene ni a palo a Chile. Isla no vuelve ni a palo. Bueno, no se imaginan ese segundo tiempo con tanto espacio con cabarrar en la cancha, ¿no? Aguantando la pelotita. Tenemos opciones de refuerzo. La producción se hizo un esfuerzo. Oye, Manuel, para aportar a esto que está hace rato acá en el video, son seis millones lo que ha ganado Colo Colo hasta ahora. Ha sido el equipo que más ha ganado. Ha jugado diez partidos. Pero yo tenía la duda de cuánto le queda realmente de ganancia porque sacamos ahí unos cuantos con Gonzalo. Operativo. Y le pregunté al polaco, recién hablé con él y me dice que aproximadamente el 60%. Claro, si es por ahí. O sea, que estamos hablando de tres millones y medio por ahí que Colo Colo recibiría realmente como ganancia pensando en los refuerzos que tiene que traer. No es mucho. O sea, igual puede traer refuerzos. Hay dos caminos acá. Dos caminos que podría... Yo... Esto es capricho en la producción. No, son... Ah, son números que sonados de alguna manera o de otra. Saquemos James Rodríguez al tiro. Oye, saquen a Medell y a Isla. Isla no viene, Medell prometió amor eterno y tampoco va a llegar a Colo Colo. Loyola 500 lucas. ¿Ah? 500 lucas por todo. Un millón tres. Colo Colo fue a preguntar. 50% del pase. Le pidieron 2 millones de dólares por la mitad del pase. Carísimo. Ninguna posibilidad creo yo. Cero. No, aparte estos son más socios de la U, así que no hay nada que hacer. Loyola va a ir a... Ahí sale más barato. La lógica es que este mercado salga de Chile. Saque a Gutiérrez y a ellos. Loyola pone que estos son más azules que... y por Gutiérrez también te van a... Pero Loyola puede perfectamente decir selección, Copa Libertadores. Un préstamo. Sí, pero que pasa que los dueños de... Aparte de formado en Colo Colo. El problema no es de ellos. El problema son los dueños del pase. Bueno, pero es una... Yo encuentro que... Yo si fuera dirigente del fútbol chileno invertiría en Loyola. Compro Loyola, pero... Lejos. O sea, de todo esto, Loyola. Dame a Loyola. El tema es... ¿Cuánto te cobren? Bueno, pero es una inversión. ¿Estás dispuesto a pagar por un lateral un palo tres? Mucho. Es que no solo laterales, volantes, puede ser del... Pero Colo Colo necesita un lateral, no necesita un volante. No, con urgencia necesitan nueve y con esa plata puedes traer un nueve. Puedes traer un nueve, claro. No, gastar plata en un defensa. Son más caros los nueve. ¿Cuántos nueve aquí? Hay que tomar las edades. Colo Colo está trayendo hace mucho tiempo jugadores veleranos. Y tiene un plantel grande. Yo creo que... Gary, si se va a danzar el día y me dice, calaos, olvidémonos de toda la parte emocional, católica, todo eso. Sino simplemente es un jugador de fútbol que te puede llegar a salvar en un momento importante y tiene experiencia internacional. Pero yo creo que Colo Colo tiene que apostar más a jugadores que después o tengan una salida o tengan unos años. Yo creo que no es el tema traer a Medel. Yo creo que se lo merece este jugar en cualquier equipo grande de Chile. El tema es ¿cuánto sale pagarle anual a Medel? ¿Tripiquio lo almirézco de Arturito? Pues lo paga. ¿Tripiquio? ¿En Star Wars? Sí, de hecho. Yo creo que sí, no Manuel. O sea, sí lo que tú dices pero con una cierta categoría. O sea, Loyola ya ha demostrado ser un jugador de selección. Por eso. Entonces, también, si Colo Colo se va a reforzar es pensando en la Copa y es ir a competir en Copa Libertadores de una. Yo creo que Loyola tiene, vale lo que están cobrando, sea siendo una negociación, por supuesto. Si va Colo Colo vale más que eso, si lo muestra la Libertadores. Sí, y yo, bueno, yo cabral, no cuesta eso además. La cláusula de salida es mucho más baja. Ahora, Isla para ti es un... Es que yo creo que yo le creo a Johnny que no Isla no debería Chile. Pero aquí lo que más se necesita es un 9. ¿Por qué la producción no nos puso... No se viene bien, tranquila. Ojo está Salvio. Pepezone soñó con esos jugadores. Salvio que es extremo, Salvio. Yo, James Rodríguez pasa lesionado, sería para mí un error extremo. No, y además está jodido, usted en una etapa muy jodida la vida, ¿no? Sí, sí, ¿Se paró? ¿Ah? Ay, no me voy a ir nada. Porque... No, porque está... Ha salido peleado todos sus últimos clubes. Veamos la parte de los delanteros. Con los compañeros y con los técnicos. Es como yo en este equipo. Ávalos de Independiente, 33 años. Colo Colo preguntó y no. No hay opción. Holgado. Sí, ese es bueno. Es bueno, ese es bueno. Igual es un delantero... Yo lo encuentro demasiado similar a Paiva en sus características. Pero cuando se tira de media punta juega más que Paiva. Pero Colo Colo ya tiene un 9 que sale del área que juega, que tiene pase. Pero este es mejor. Puede que sea mejor, pero yo creo que necesito otro perfil. Lejos. Por ejemplo, Lucas Dillorio. Claro, un 9. O Gabriel Ávalo. Mira, si Colo Colo, la U, van a buscar, quieren buscar goles y juegan contra este gallo. Holgado, el lejo, el lejo, el lejo. El Holgado es muy bueno. La pacha ya se retiró. Le queda una pelota en el área a Ronaldo, Pepa. Uno. Chile además tuvo una campaña y además está volviendo. No voy a levantar a un jugador atlético paranaense, pero nunca. Jamás. Guanchope Ávila, que está... A mí me encantaba Guanchope Ávila. En su momento, 10 años atrás. 10 años atrás. Sí, pues. 10 años atrás. Cuando jugaba en Huracán. Sonó varias veces, tal vez. Ya hace como 3 años que viene... No tiene que traer jugadores de más de 30. No. A Benedetto, Benedetto estuvo con problemas, ¿no? ¿Qué pasa con los más de 30? No, pero en él. Tiene 30 y miembros, poco. No, pero 9, 32 años de copero. O sea, Ávalo sería un fichajazo. Pero Ávalo lo quería Milito en Brasil. Es caro, entonces. No, no, Colo Colo ya preguntó, le dijeron que no, que valía un dineral. Pero tiene 33 y un jugador muy vigente. Si es que yo... Si es que voy a llamar a la U que había en Euskara Holgado. ¿Estuvo listo en la U Holgado? Se cayó por una... Se cayó afloja el representante. Muy serio de Iorio. Bueno, estas son opciones. ¿Tenemos más? Iorio te jugó en el E. En el E. Pero pensó jugar un poquito. Sí, pero... No, bien. Creo que el problema fuera de la cancha es suficiente como para traer a Veneto. Pero en cuanto a precio-calidad, que yo creo que lo tiene que analizar Colo Colo sin duda, precio-calidad-edad de los que estaban acá, yo me quedo con Holgado. Holgado juega ahí. ¿Le gusta Holgado? Para el puesto que está buscando Colo Colo, sí. A mí me tiró un 3, está camiseta al refrigerador. A mí también. Mira el G6, Johnny. Sí, harta camiseta al refrigerador. 3 de Holgado. Bien, vamos a ver. Parece que a ti también te gusta porque... Yo creo que... Voy a llamar a la U para que vayan por Holgado. Sí, es verdad. Es que si no, no se puede. No, Holgado, claro. Te hiciste un autogol, Johnny. No, no, no. Sí, sí. La risa buena. ¿En qué te parece Max a Colo Colo? En que ya clasificó, que tiene mucha historia y todo el cuento, pero va a mejorar muchísimo. De aquí en Max va a mejorar muchísimo. ¿Va a mejorar Max? Sí. ¿Va a mejorar Max? Max. ¿No Max todavía? Algún día va a estar en Max y te voy a acordar a mí. Ese te va a estar en Max. Sí. ¿En serio? Alguna vez. Esperamos. Les quiero recordar que esta sección tiene como objetivo promocionar... Comer. Comer cabritas, uno. Dos, promocionar la plataforma Max con series y películas que se están exhibiendo. Y tercero, hacer un paralelo quien la producción se esmera en conseguir con la actualidad del futuro. Chileno internacional. Vamos a partir con una película que es post-apocalíptica. Yo te diría que de las mejores películas post-apocalípticas. A ver. Buena película. Soy leyenda. Pero después de esta película Will Smith quedó medio rayado. ¿A qué le pasó? Cuando le pegó. Es que es demasiado enfrentarse solo en un mundo solo a la chacalada de zombie que tenía y con el perro y todas esas cosas. Buena película. Soy leyenda es una película que además va a dar para serie y va a dar eventualmente para una precuela. La precuela ya está lista, creo. Y por lo tanto basta de las precuelas. Basta. El último hombre en la tierra. Yo estoy pensando en quién puede ser... Anda con Juvenal, ¿ah? ¿Oye, qué será el Tata? Ah, con Per. ¿Puedo cortar el pelo? Lo veo hace rato. Ustedes saben que ahí en los trailers y en las películas hay una frase que invita al espectador a asomarse. Para mí la mejor sigue siendo la de alguien. En el espacio nadie escuchará tu grito. Pero el último hombre en la tierra no está solo, no está mala tampoco. No, tiene un perrito. No, después va descubriendo spoiler, pero va... No, ya está y estoy explicando un chispo. Pero va... ¿Quién es leyenda en el fútbol chileno? Paredes. Caceli. Súperte. Pero de la actualidad para... No es necesario estar retirado. De la actualidad. Hoy, hoy, en leyenda en el fútbol chileno. Falcón. 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 Sí. ¿Me voy a poner una bruja al lado? Bueno. ¿Qué? Los ayeres leyendo, ¿no? Gonzalo Jara rechazar dos pelotas desde la línea y correr esa pelota que corrió finalmente... Y la expulsión. Es como William Smith viviendo solo en un momento. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además, Johnny la... O sea, corregir en el gol, pero salvó al último. Oye, ¿sabes qué? Que te peguen la patada y bailar en el camarín, además. Sí. Ok. Hay algo extra, Donaldo. Eso es imposible. Tú decís que hay... Hay una ayuda ahí de algo... ¿Del más allá? Yo creo. Mmm. Yo creo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Tú tenías alguna... Alguna fan protector, ¿no? Digamos que la ruda... O sea, es que a propósito de... A propósito de... O sea, el expedito. La ruda es milenaria. O sea, es que milenariamente en la edad media la ruda es usada para proteger... Sí, para los males. El de Barbita tiene una buena con la ruda. Yo sé que... ¿Qué? Cuéntale a tu... No, no, no. No, no se puede montar. No se puede montar. Es muy bueno. Ya. Soy leyenda Peluca Falcón como protagonista el hombre que se hizo leyenda en los últimos minutos. No, sale bien, ¿ah? Sí. ¿Sabes qué le pega a la costela? Sí. En fin. Sí, se veía. Ahora, el pique... Ahora. ¿El pique que se mandó Johnny? Sí. ¿90 metros? Sí, Peluca Falcón está reemplazando... Oiga, Donaldo. Es que si de nega se la tocaba, el tipo hacía el gol. No, hay que dar la historia ya. ¿Y si de nega se la daba, no hacía el gol? No. Sí. Ya está la historia, sí. ¿Está la historia, dices tú? Si Peluca Falcón está reemplazando a Will Smith y le hacemos una premiación a fin de año, no se les va a ocurrir echar un chico. No, no. Porque te empalma ya una cachetada. Cachamal. La siguiente película es... Permiso para matar. Richard Gere. Richard Gere, Don Chiddle, que después actúa en Los Vengadores. El amigo... El amigo de... Iron Man. De Iron Man. Sí, porque... Pero puede ser pelear. Pero porque sacaron a Terrence Howard, ¿no? Exactamente. Ethan Hawke y Wesley Stein. Permiso para matar. La producción define como una gran redada de antidrogas cambia la vida de Eddie Sal y Tango. Tres policías con problemas que trabajan en uno de los distritos más conflictivos de Nueva York. ¿Cuál es permiso para matar en versión TST? Tiene que ser el... Guacho, guacho. Yo pensé que era el paraguayo que pegó esa patada a carnicera. Yo también. Pero la producción dijo ya pusimos Falcón, nos vamos a poner el paraguayo. Permiso para ganar. Permiso para ganar con Maxi Rodríguez, Maxi Gutiérrez y Carlos Villanueva que finalmente entró en la ficha. Porque tú tenés que aprovechar los momentos para entrar en la ficha. Sin duda. Obvio. Maxi Falcón. Sacha, ¿sabes qué pelota le puso? Ahora, Johnny, honestamente, ¿tú crees que le pueden ganar a la Chile la contratación de jugadores de Guachipato? A ver. ¿Este mercado invierno? ¿Colo Colo a Guachipato? Sí. ¿Cero posibilidades? Poquitas posibilidades. Sería traicionar a su... No, claro, no va a potenciar a Colo Colo. Pero digamos que donde está la plata la gente de Guachipato se mueve más por... Con plata baila el momento. Dicen que Gasolo podría ir a Católica, por ejemplo. Como decía mi gurú, Raquel Racantoña, con plata baila el monito, Johnny. Así es. Pero yo creo que Guachipato no puede traicionar a su... A su fiel amigo. A su fiel amigo. ¿Y tú, Gonzalo, qué decís? Tan rica la galleta. Que... Una buena cabrita. Difícil por los jugadores que quiere Colo Colo. Ahora, Guachipato siempre se amaña va a tener cuatro o cinco jugadores que son... Porque digamos que la U no quiere ni a Maxi... Ahora no sé si Guachipato está en condiciones de vender el jugador. Ni a Loyola, quiere a Gonzalo Monte. No sé si Guachipato está para vender jugadores. ¿Por qué? ¿Por si sigue Copa Libertadores? ¿Cómo está...? Bueno, sí. Si pasa, ya tiene que ser americana. En el campeonato no... Oye, Gonzalo, ¿tú que cacháis más de Guachipato? ¿Irán a traer un técnico? ¿O quién se suena? No, de verdad no cacho nada. De verdad. Tengo cero contacto con Guachipato. Esté como yo con la U. Se juntaron con varios. Puede clasificar primero No puede vender. No puede vender. Y no tiene técnico. Le tiene un interino que a todo esto ayer... Troncoso. Troncoso. Reivindiquemos a Troncoso. No, si gana Gremio, déjenlo. O sea, ayer yo lo escuché o antes de ayer lo escuché antes del partido y el tipo era impresionante la convicción que tenía para ir a jugar a Argentina. Dijo, nosotros vamos a ganar sí o sí. O sea, vamos a volver con los tres puntos. De verdad que sus declaraciones son realmente impresionantes. Con tres acciones de Guachipato ayer después de escucharlo. Oye, yo, Donaldo, soy muy amigo del que era técnico de la 20, el Cata Gonzalo. Sí. Me decía que la línea de profesor Álvarez era todo apagado en KDT. La misma. Y por tanto, profesor Troncoso debe haber aplicado el mismo régimen. Por tanto, le dio recontraresultados. ¿Te gustó Troncoso? ¿Trabaja hace 15 años? No. Ya ustedes saben que en cada una de estas secciones la producción nos mete una película de corneta, ¿no? A ver. Aquí está. No hay nada, corneta en Max. A ver. ¿Que te cuesta qué? No, que no hay nada malo. Aquaman, no es que se llama la película, es la comparación la que está un poco forzada. No, Aquaman, tú sabes lo que es filmar una película bajo el agua. Peliculón. ¿Sabís lo que costó filmar una película bajo el agua? Además, el cabello tiene que contener la respiración durante dos horas de película. ¿No usó doble? Para algunas partes, sí. De bajo el agua, no. De bajo el agua, no. ¿Cómo se llama la ex de Johnny Depp? La ex de... Le cortaron casi todas las partes. ¿La que demandó? Amber. Amber, Amber, Amber. Amber Heard. ¿No la sacaron? Casi no sale la película. Sí, sí. Pero le redujeron muchísimo el... Protagonismo. El rol. Y sabré yo lo que es. No me diga. Ya. ¿Qué justifica este comparativo, de una película que reitero, tiene la particularidad de que en buena parte está grabada, está filmada bajo el agua, con efecto especial y todo lo que queráis, pero... Difícil. ¿Sabés cuál es el principal problema de Aquaman en la primera? Porque de bajo el agua no se puede hablar. Claro. Yo los que fuman bajo el agua, Fíjate. Tuvieron que resolver el problema de cómo hablaban de bajo el agua. Ese lo sabe todo. Hicieron una cúpula de no sé qué cosa, lo que es absurdo, porque la calle había bajo el agua, pero viven en una cúpula. No tenían burbujas. Es raro. Me encontré pésima la burbujas. Pero esto es bueno. Bueno, bueno. Lindos ojos. Por suerte, se reivindicaron. Bueno, la de la Vero. La descripción de la película es Arthur deberá sacar de prisión a su hermanastro y unirse con él para detener a Kane, quien ha atacado a Atlantis tras encontrar un tridente negro que lo posee y le da la fuerza para vengar la muerte de su padre. Gonzalo, ¿con qué habrá comparado la producción a Aquaman 2? No tengo idea. No tengo ni una pista. Aquaman, a ver. ¿Qué es eso? ¿Lukita Asadi? Luquita Asadi. Me voy a remetir al texto, Johnny. Lucas Asadi deberá unirse a sus compañeros para salvar a la U de perder el primer puesto y cerrar la primera rueda como campeones de invierno. Habían 25.000 películas de héroes y sacaron... El que menos le pegaba a la cara. Pero es que esta se llama Aquaman y los puntos perdidos. Eso es. ¿Era tan simple como ponerlo? Reusco, aunque suene feo. Blue Beetle que es escarabajo azul. Bueno, ya lo usamos. Donaldo, nada de buscar bajo el agua y nada. ¿Era tan simple como ponerlo? ¿Puedo recomendar un documental de Max? Está bien. ¿Estás seguro que es de Max? Sí, obvio. Absolutamente seguro. Uno de noche. El documental de Kevin Spacey. Ah, bueno. Oh, se pasó. Bueno. No es bueno, es bueno. Pero lo hay comparado con alguno de tus compañeros, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No abramos esa ventana porque... ¿Cuál, Gonzalo? De Kevin Spacey. De Kevin Spacey. ¿El Kevin Spacey quién es? El acosador. No, no, no. ¿Cómo se llama? De los acusos que... Pero el nombre. Kevin Spacey. ¿Quién? Kevin Spacey. Ah, el desenmascarando a Kevin Spacey. la recomendación. ¿Quién es Kevin Spacey? ¿Quién es el actor principal de House of Scars? ¿Pero quién? Kevin Spacey. ¿Quién es Kevin? ¿Quién es Tafa? ¿Quién? ¿Quién? Pero es que... No, no. No, no. ¿Verdad? Es una constante en el canal. Lo que pasa es que estas cabritas son importadas y hay en escaso número en el país. Sí, acá en la esquina. La veros todavía no llegáis. No, pero estoy llegando. Ojo. Está llegando. Ay, mi amor. Mira. Me queda poco. Seguimos con las recomendaciones de Max. Oye, perdón. ¿Con barba se parecía más a Paqui que...? Sí, yo también. ¿Verdad? Parecía Paqui. No, con barba parecía el documental de Antares de la Luz. No, no. No es de Max, pero es bueno. Ni un paso en falso. La confianza es una trampa. De nuevo, Benicio el Toro. Sí. Me clasificó dos veces. La católica. La católica. La católica. Ni un paso en falso. Ni un paso en falso. ¿Tú decís que es la católica? Yo. ¿Quién? Yo creo que es la U. El nano. ¿Tocó Quimbo? La U. Porque acaba de salir la U con Lucas Asad. Pero es que dice la confianza es una trampa. Puede ser la católica. La con confianza. A ver, veamos quién Dancho y Vigora. Ni un paso en falso. Gustavo Huerta y... Se parece a Buenos Aires. Menezes, fíjate. La galera, no sé. ¿A quién pusieron la galera? ¿Quién? Vladimir Vigorra. Oscar Venezes. El técnico interino de la galera. No, Vigorra, Vigorra. Le pusieron más entusiasmo a Huerta. Sí, sí. Sí. Cobres. Es que no va a haber muchas fotos del interino de la galera. La galera ya no es interino, pues es esa, ¿no? Lema. Lema. ¿Dijo el Vici? No, creo que su nombre la... Sí, Lema, Lema. El Vici dijo que era el que... Ya. Cobresar y la galera no podrán dar ni un paso en falso a esta fecha ya que están en los peores lugares de la tabla. Los técnicos tendrán que hacer su mejor jugada. No estoy de acuerdo. Porque dice la confianza es una trampa. Tienes que hablar de un equipo que anda muy bien. Católica. No de uno que anda mal. Bien vero. No tiene ningún sentido. Con rimbo. Buena observación. Yo estoy de acuerdo que la confianza es una trampa en un partido así porque te confían mucho y te meten un golpe. Pero un equipo que está al fondo de la tabla no llega con confianza. Perito, la confianza es una trampa. Confía. Tú eres una trampa. ¡Oh! Sí. Vamos a hablar de un personaje que es como la Católica, como San Pedri, que parecía condenado y resucitó. Y es Kevin Costner. Qué buena peli. Kevin Costner ganó el Oscar con Danza con Lobos y Western. Cuando se pensaba que el juez estaba muerto. E hizo después esta película que es El guardaespaldas con Whitney Houston en un papel realmente soberio. La Whitney Houston actúa muy bien en esa película. Que Paz descansa. Y que además canta, le mete dos temas que son impresionantes. Canta muy bien. Cantaba muy bien. La trama es un poco forzada, seamos honestos, del guardaespaldas porque la... ¿Quién amenaza? No, no podemos hacer spoiler porque está en Max. Los invitamos a ver El guardaespaldas. Mejor canción que película. Ponga, ponga, ponga la canción. ¿Quieres bailar? Me trae recuerdos. Se dará, se dará. Eso... Ay, qué bueno. Temazo. ¿Con quién? ¿En la película? ¿Cantante guardaespaldas? Sí, de más. ¿Y andás con guardaespaldas? ¿Cuál es el guardaespaldas de futbolistas más famosos que tenemos, Gonzalo? Pele Álvarez. Pele Álvarez. Pele Álvarez, guardaespaldas, Colo Colo. ¿El de Vidal? ¿El venezolano grande? Sí. ¿El calmo de Messi? Ah, no lo sé. No lo he visto. El de Messi el más famoso del mundo. ¿Sacaba el presupuesto? Yo no lo he visto. ¿El de Messi? El de Messi. De Paul. Buena negra. De Paul. De Paul. Buena canción. De Paul y Paredes. De Paul de Messi. ¿Ese cuánto cobra? Es carísimo ese. El de Messi. Es caroci. Los marinos. Es un millón de dólares, ¿no? ¿Qué? Se los paga el club. Vamos a escuchar. ¿Tiene la canción de... Johnny, ya podemos... Johnny, ni la canta. No baila, Johnny. Ni la tararea. Leyston. Estas son las canciones que colocan en Cande. Mandó trayendo como un año medio. Vamos a estar terminando. Cande, Cande, Cande. Es como las brujas. ¿Te acuerdas que las brujas la una terminaba y ponían los lemos de bruja, Toby? Para que se fueran. Exactamente. No, pero dejáis la vida en los lentos. Los cines. En los canzos. Yo creo que la última etapa ya no tenían cines. Ya no se movían ya. Ya estaban ahí. Exactamente. Sergio Jado tuvo un guardaespaldas. Sí. ¿Se acuerdan o no? Hoy no me acuerdo. ¿Te acuerdas? Medio Torreja. Iba al estadio con él. Medio Torreja. Pesaba 40 kilos mojados. Digamos que cuando Jado se va del país, lleva tres carabineros de guardaespaldas. No nos olvidemos del detalle. De un detalle muy simpático. Él está jugando en Uruguay con... El Vichy. El Vichy Pele Álvarez. Pele Álvarez es la de Colo Colo. A mí me pareció siempre que el Vichy era el guardaespaldas del Pele Álvarez. La versión TST del guardaespaldas también está muy aforzada pero es Dalcio Giovañoli que le está cuidando la espalda a un cobreloca que está bien comprometido a la tabla de posiciones. Rebusca. Sí, ya, pero... No, pero creo que es correcto. Es correcto. Sí. La analogía es correcta. Además, cuando es para recomendar buenas películas, Toby, yo no reclamo mucho. No. No, pero aplica, aplica. Aplica, ¿no es cierto? ¿A quién llegan brazos ahí? Yo no sé qué encantaría si en cobreloca es así. ¿Con la sirena o...? No es lo mismo, ¿ah? Cambiaría mucho. No es lo mismo, pero se acerta. Vamos a... ¿Se enveraron esta semana con las películas? Oye, sí, cuántas. Vamos a la siguiente. Pocas cabritas para tantas películas. Exactamente. Pepe, suele estar ruido ahí. No, no. Esta película es muy extraña. La gacha, ¿no? Tres son multitud. ¿Tú? Yo, Matt Dillon... Es vieja esta película. Tengo emociones en contra. Es como un after. Ni a la vera o pepezón y a Rieta. ¿Quién será de la vida, Matt Dillon? Está medio afunado, te diría yo. También. Sí, está medio afunado. Owen Wilson, que tuvo su gran momento, y Keith Hudson, que pintaba para ser... para ser... la nueva reina de la comedia. ¿Ya? Pero... pero fue de corto tiro. La idea, básicamente, que están recién casados y que Owen Wilson llega a entrometerse en la vida de pareja. Hicieron otra película muy parecida con un perro, ¿se acuerdan? Es como media punta esto. ¿Cómo media punta? La vero... Hace un tiempo era la vero... La rieta ahí pega. Johnny y Danny. Pero ya no. Lo que se va a reeditar es la... Ustedes son demasiado jóvenes, pero ¿se acuerdan de la serie 3 de su multitud, no? Sí. Que era... Primero fue de británica... Hasta versión chilena tuvo. Tuvo hasta versión chilena. Pero vino una nueva versión que va al streaming. Con Javier Acevedo, ¿quién más estaba ahí? Bueno, no me acuerdo. Pero no le va a ser demasiado... Pero esta no es de la película. No, no, para nada. No tiene nada que ver. Esto es una mala traducción. Es una traducción, es la típica traducción que hacen para el mercado de Latinoamérica. Exactamente. Ya, ¿quiénes son 3 de su multitud? ¿Qui? Champéry. Champéry, Cabral y Lea Fernández. Ah, Vidal Arriz. ¿Qué hace Vidal Arriz? No entiendo. No entiendo. Voy a leer. La U tendrá que ganar esta fecha para que en su liderato no lleguen equipos interesados. O sea, se supone que si termina... Si termina la primera rueda con compañeros en la cima de la tabla, la U va a vivir el... Podría haber puesto a un jugador que no esté suspendido, que no tiene nada que ver con esta fecha, ¿no? Claro. ¿Qué es San Pedro? San Pedro. San Pedro. No puede jugar. Ahora, si 3 son multitud, ¿qué tiene que ir Vidal? ¿Qué te diga? Ya serían 4 son multitud. El vecino. El vecino indiscreto. Claro, te acordáis. ¿Quiénes pueden terminar primero el campeonato? Coquimbo. Coquimbo, la U. Coquimbo, la U. Yo creo que Colo Colo no era católica. Colo Colo podría terminar con alguien más. Si es que la U pierde, Coquimbo no gana y gana Colo Colo. Es que el partido que le falta a Coquimbo y a todo. O sea, podría Colo Colo, católica... A ver, la U tiene 29, Coquimbo tiene 27, igual que la católica. Un partido menos. Un partido menos Coquimbo y Colo Colo tiene 26. ¿Podría Colo Colo quedar junto con la U? ¿Quién es de acá? Cabral. Cabral. ¿Tú jugaste Lego? ¿Cuántos chicos? No. Mi hijo es fanático Lego. Le ayudé a armar mucho a mi hijo. Yo tenía que ir a la generación nuestra a la Lego. Caros. Caros. Carosi. Oh, guay. Yo le tapaba el ojo. Y pasaba por el modo de tapar. Para saque. Me juro. Esta es una serie de reality. Yo la he visto. Yo la recomendé, de hecho. ¿Sí? Sí. Will Forte, actor cómico, el conductor de este reality donde parejas de todo tipo reciben desafíos para hacer con piezas de Lego desde cero distintas cuestiones. Yo he llegado siempre cuando ya está. Pero las parejas son... Tú llegáis con tu pareja, digamos. Son consolidados. No es que te toque al azar a una pareja. No, al azar a una pareja. Mira, ¿quién apareció? Es un... Oye, es un... No, no, no. No hablen del programa de mañana. No, es que participan parejas porque son importantes, ¿no? Tener... Complementar... Complementarse. Llegaste 24 horas antes. Se vino a cortar el pelo nomás y se va. Tenía turno la pelotiría. Se vino a cortar el pelo. Se vino a cortar el pelo y se va. ¡Lego Masters! No lo he hecho nunca. Mandaron en el chat y digan quién es a cortar el pelo. A ver si descubre el resto. Yo sé quién es, pero... ¿Quién es? No, pero yo sé. Ah, tú sabés. ¿Quién es el Lego Master? ¿Quién es el Lego Master? ¿Quién es el que tiene que armar? Está facilísimo. ¡Gareca! Así ya lo pusimos. ¿Quién es? ¿Quién es el que hará? Ah. Con los siete jugadores que le faltan. Te voy a leer la parte creativa de esta sección... Bueno. Tiago Núñez tendrá que convertirse en un Lego Master para conformar el plantel del UFC. Te voy a jugar que le faltan. Ante Coquimbo porque tiene... Siete bajas y cinco titulares. Siete piezas menos. Exacto. Es un montón. Difícil al armar. No, no. ¿Cuándo vuelve goles al desnudo en esa sección? Yo a Revealdo le acaba de dar una lección a Juvenal que no viene hoy viene mañana de que se puede hacer una buena cortina para presentar... Tan... ¿Sabes qué? Si Kiki la presentación de Juvenal tuviera esmero porque yo creo que el anterior no... Es que sin esmero es muy difícil. Me dicen que están trabajando en aquello que va a ser muy parecida a Bart Reynolds y su célebre foto del desnudo en Playboy. Así debería ser. Sí. ¿Goles al desnudo? Sí. Aparte los que tenemos la suerte de compartir con Juvenal cuando viene por ejemplo mañana y verlo a veces con el pecho descubierto no viene de trabajo. ¿Anda vitrineando usted? Es peludo. Es un camarín menudo. Pero alguna vez llegaste a una cita un día antes o no? No, pero ¿sabes qué? Lo de Juvenal es peor porque él ha llegado a dos citas y ni siquiera es un día antes. No le toca. Es cualquier día. Él llega. Hay otro igual que está al frente. Una vez llegué también. Sí, también. Porque llego y no me toques. Fernando, por favor. Claro. ¿A ti te pasa? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hacer el equipo de Thiago. Ah, bueno. Vamos a jugar Lego Masters. Ah, qué bien. Pero cada uno hace su equipo de... No sé cómo lo vamos a hacer. Ya, pausa. Entre todos. Ya, chao. Pausa, volvemos. Bien. Herrera, amarilla para usted. ¿Por qué? Porque recupere la... Amarilla. Amarilla. Se revisaron las imágenes y el par. Dijiste... Porque las muchas cosas debajo, por debajo. Aldo, Aldo no cumplió su rol. Ronaldo, yo no he hecho nada. ¿En qué sentido? Holgado. Bien, roja en el pará. ¿Estamos honestados? ¿Uñó? No, no. Solamente Herrera. Ya. Vamos a jugar Lego Brickers. Otra. Master Brickers. ¿Cómo se llama? Lego Masters. Ahí está. Ahí está. Versión UC. Estas son los... No. Esto fue el bloque anterior. Con esos jugadores podría armar un... No, con esos jugadores... Golea y Quique. Pero garantiza que Gary Medel va a llegar a Católica. A Coquimbo. O sea, a Coquimbo. Está muy metedito. Ya, estos son los que no juegan. Parot operado. Mena suspendido. Faría suspendido. Cuega suspendido. Aravena suspendido. Castillo operado. ¿Salió la sanción de Castillo? ¿No todavía? No. No ha habido sanción. No, pero tiene que... Estuve averiguando... No va a estar en esa fecha Castillo. Por su. Así que parece que... No. ¿No? Parece que lo puede reemplazar alguien del club. San Pedro y suspendido. Bien. ¿Cuántos titulares? Cinco. ¿Ah? Cinco titulares. Cinco titulares. Cinco titulares y el suplente... O sea, los tres laterales izquierdos fuera. No tiene lateral izquierdo y no tiene nueve. Y no tiene nueve. Básicamente. Bien. Al arco, ¿qué hacemos? Guilher. 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 Está recuperado Pérez Kirby. Ya, pero... O sea, va a jugar Guilher. Va a jugar Guilher. Aparte, te suma minutos. ¿Sigue lesionado, Sanabria? No, está bien. No, ya estuvo en la banca la última vez. ¿Alguien cree que debe salir Guilher? Yo creo que está difícil en este momento. Por lo menos la primera rueda tendría que terminarla, Guilher. Porque además... Dado su rendimiento, ¿debería salir Guilher del equipo? ¿Con cuánto tiempo iba a... Salir. ...de Pérez fuera? Un mes. Más. Más. Mucho más. No, porque jugó. Dos. Dos meses y medio. La verdad es que se lesionó, volvió a tres partidos, no le hicieron ningún gol. Todo en banco y se lesionó de nuevo. El único arquero que no ha recibido goles. Pero lo que pasa es que Guilher, aparte de su plus, o sea, tiene muchos plus. Que ha andado bien. Ha mejorado. Creo que cada vez está más seguro, ha mejorado, le ha servido la continuidad. Y además te suma minutaje. Sí. Sus 20, entonces... Es un buen dilema para el profesor. Bueno, sigue Guilher en el arco. Ya. ¿Vamos a ir ubicando a los jugadores? No. Pregunta, ¿lo vamos a hacer con línea de tres o línea de cuatro? Línea de tres para mí. ¿Va a jugar, por lo que yo sé, va a jugar con línea de tres? Si compliqué el... Estaría escuchando lo que dije. Ah, que si lo vamos a ejercitar con línea de tres o línea de cuatro. Podemos hacer lo que queramos. Línea de tres. Yo creo que va a ser línea de tres. Si no tiene lateral izquierdo, línea de tres al tiro. Línea de tres. Sí. Ampuero, Daniel González, Cajelmáger. Listo. Fija. Ya. Soto a la derecha. Soto a la derecha, a la izquierda. Ortiz. Ortiz. Ojo que a Soto lo probaron por izquierda y no andaba mal. A Ortiz también por la izquierda lo probaron. Sí, pero va a ir a Ortiz. Ortiz es zurdo. Ortiz va a ir por izquierda. Lo que dijo Cubi. Cubi. Línea de tres, Ortiz, Soto, la mitad. Menos, sí. Si el punto es, me lo apunta la producción, ¿para qué cambiar lo que está funcionando? Porque no tiene jugadores. Perdón, ¿le ganó con qué? A la U. ¿Partido más importante que ganó Católica el último tiempo cuál fue? ¿Quién está hablando? ¿De pezones? ¿A la U o no? Sí. A la U. A la U. ¿Y cómo jugó? Con Cueva. Ah, ¿cómo fue un buen partido? Con Cueva. ¿Con línea de cuánto? De tres. De tres. Ah. No sé. Pero venía jugando. Era de cinco. Venía jugando todos los partidos anteriormente con línea de cuatro y cambió en la semana para jugarle a la U. Línea de tres. Esa era una línea de tres tan clave. Cambió para jugarle a la U. Era la de cinco al final. Pero le salió bien. Le salió bien. Lo entendieron bien los jugadores. Entonces, pero yo creo que era más de marcaje... ¿Masonal? No sé si era un esquema tan rígido. No, no, está bien. Y este tampoco podría ser. Es que puso esquema espejo. Mucho momento fue línea de tres. Lo dijo él. Ya, entonces, línea de tres. Ortiz. Soto. Soto. Mita de la cancha. Menos, sí, fijo. Pinares. Menos de Pinares. Y nos falta uno. No, yo creo que o Canales o Brian González. Ah, está Canales. Alfred Canales en el medio, ¿no? Joaquín Torres. Yo entiendo que va a ir Brian González, que es el equipo que... Brian González. Depende porque ¿cuál van a ser los dos que van a dejar arriba? Tapia y... Tapia y Monte. Tapia y Monte. Fijo. Tapia y Monte arriba. Poco de peso, velocidad. No, pero puede jugar con un jugador centralizado y dos interiores. Pero Canales tiene que afinar el pase sí, ¿eh? Pero no sé, yo no sé si jugaría... Canales ni ha entrado. No, Canales está bien descartado. Yo pienso con los jugadores que han entrado. Poco usado. Yo creo que los tres mediocampistas que me han utilizado son Torres, obviamente Pinares y Menosi. ¿Quién jugó con tensión con la U? Faría sí. No, no jugó Faría. No. Perdón. Con la U sí jugó Faría. Sí jugó Faría. Sí jugó Faría. No jugó el segundo tiempo con el bajito. De la lesión. Faría. Por Menosi. Por Menosi. Faría Pinares jugó. Y Pinares. Ahí volvió. Faría Pinares, Entonces yo creo que tiene que ser Pinares y uno más. Y Menosi. ¿Se faltaría uno? Porque Juevas está. Bueno, está. Sí, no, pero es que Menosi va a jugar y Faría tiene otras características. Sí, pero Faría no está. Va a Pinares. Pero bueno. Estamos entre Canales, Torre y... No, yo creo que... Juega Cabral, tiene que jugar un medio campeón. O sea, si juega Pinares con Menosi, Torre ha jugado. Cabral, yo creo que tiene que poner otro... No ha jugado bien, pero Torre ha jugado. Según lo que yo sé, probó línea de tres y línea de cuatro y en ambos esquemas estaba Brian González, Pinares y Menosi. Ahí está. Ahí está. Pero lo que nosotros haríamos. Sí, po. Yo creo que sí o sí tiene que jugar un futbolista que sea lo más parecido a un mediocampista de contención. Para mí. Canales. Porque yo entiendo lo de mantener a Pinares en ese rol, pero Menosi va a jugar sí o sí. No es tan de marca. Creo que un mediocampo para ir a jugar a Coquimbo con Menosi y Pinares es demasiado... ¿Pero qué vamos a jugar con doble contención? Es para marcar a Cabral que se le mete la espalda. Eso es. ¿Lo armamos con doble contención? Porque podemos hablar dos contención, Pinares y los dos puntas. Yo pondría una línea de cinco. Línea de cinco. Adelante de la línea de tres. O cinco, tres, dos. Es decir, uno de los volantes centralizados, Pinares y Torre. Puede ser Menosi centralizado. Hay que cubrir el mediocampo. Eso lo dice Manuel. Cinco al medio. Y dos arriba. Yo creo que ni Canales ni Brian González han jugado bien. Y por las señales que da el entrenador, a mí me parecía que... Me parece que es Torre el que... Y ha jugado más Torre que yo. Tú pondrías un mediocampo con Menosi y Pinares. Es que me parece que Canales y Brian González marcan menos, pierden muchas pelotas, están con problemas futbolísticos. Es poner un 10 y un 8. Sí. Es que no... El volante de contención que no ha sido Faria no ha andado. No ha andado en el... Le ha costado mucho en esa posición. ¿A Faria? No. Cuando no ha jugado Faria no ha jugado Faria. Menosi también le ha costado. Menosi también le ha costado. Es que no es contención. No, es más de salida también. Pero cuando no ha jugado Faria entonces no se ha visto bien, ¿no será mejor poner doble contención? ¿A eso te refieres tú? No, no. O poner un contención y dos volantes. Ni Brian González ni Canales han respondido a la altura de la expectativa. Entonces que juegue el otro jugador. Pero Torre ha respondido a la altura de la expectativa. Tú lo estás... Porque estás armando todo esto para meter en el equipo a Torre. No, tampoco. Por eso. Pero es el que más confía de todos. Temas que... En duda. ¿Con quién va a un equipo áspero donde... Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que si bien no es ni Canales ni Brian González, creo que tu equipo tiene muy poca presencia en la mitad de la cancha en esos juegos. No, es que más tampoco. Pero por lo menos están con confianza los tres. Mientras que ni Canales ni Brian González están con confianza. ¿Cuál es el otro que está con confianza? Torre. Torre está con confianza al entrenador. O sea, podrá uno gustarle más o menos. Pero es un jugador que lo utiliza permanentemente, que lo hace ingresar. Estamos de acuerdo con todo el resto del equipo, salvo en esa posición. Yo creo que sí. Donde hay tres candidatos. Yo ejercería el derecho a voto. Votemos. Entre Brian González, Canales y... Torre. Sí. Torre. Torre. Canales. Canales. Canales no aparecen en las cómicas para ganarlo. Bueno, porque estoy votando, ¿no? González. Ya te la caí en la porluga, por favor. Yo después de cómo planteó Católica el Clásico Universitario, le creo absolutamente todo el técnico. Porque él ve lo que nosotros... No. Bueno, a Cubi también, porque Cubi le acertó, lo de Cuevas. No, no. Fue por conocimiento, digamos. No, aparte dijo que no... Tuve suerte. No, Cubi dio el equipo porque lo había visto, pero dijo, yo no pongo este equipo por nada del mundo. No, no, pero por eso. Cubi ganó un punto importante. Yo, González. ¿Te acordáis? ¿Dio dos equipos? Pero no dijo, este yo lo vi, lo vi, pero este es el que yo creo. ¿Por qué quieren a González? Fundamenten, por favor, a González. ¿Dos tiempos ha jugado titular? O Canales, no sé. Yo creo que... Pésimo rendimiento. Torre. No sé si pésimo rendimiento. Torre de Católica. Perdió todos los duelos. Yo no puedo justificar a Canales. Yo encuentro que Canales ha tenido una muy mala temporada. Yo creo que están muy imprecisos los pases. Yo creo que nos da confianza fundamentalmente en la salida. Hay público visitante para este partido, ¿no? ¿Ah? No, Coquimbo es uno de los equipos que juega sin público. Sí, no, hay. Sí, hay. ¿Le dieron? No, yo conozco a Canales. Canales está tostado con la gente. Si no era público visitante, quizás le deberían... Pero con Menosi, con Menosi, con Pinar en el mediocampo, yo creo que alguien... O sea, para que corra por último. Que Torres, Torres, la pasadita. Torres no es el que menos, es el menos contención de los tres. Yo creo que tiene que poner doble contención. Después, más allá de quién juegue, no lo sé. Porque Cabral, entre los doble contención y la línea de tres, Cabral va a recibir solo. Pero no tiene ni un jugador... No tiene un contención como salvo, salvo que juegue con línea de cuatro. No, 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 no tiene otro central lesionado. Pero ahí no tiene a nadie por la izquierda. ¿Otro central lesionado que pase para adelante a González? Tiene Ortiz, ¿no? También lo probó a ver. Ortiz lo probó como lateral izquierdo. Es volante. Oye, Verónica, Patricia, otro central católico. No tiene, no se disparó, te está lesionado. Para que pase para adelante a González, ¿alguna vez lo hizo jugador contención? La tiene difícil. Daniel, sí. No, y en Católica también lo ha hecho, pero no... El que mejor está jugando atrás, no va a sacar de ahí. Pero bueno... El y Ampuero, yo no los tocaría de... Clemente Montes, ¿te acuerdas que Juan Alonso en un entrenamiento? No es un amistoso. De seis. Sí, sí. Cuando venga mañana a jugar, lo va a proponer ahí. Lateral volante. Para que vuelva. ¿Quién ganó entonces? ¿Torres? Torres. Menosi, Pinares y adelante ellos, Torres. ¿O Menosi centralizado, Torres? ¿Ah? Menosi centralizado. Torres por un lado, Pinares por el otro. Exacto. Menosi que no pierda el medio. Menosi. Que no suene tan bien. Uno por uno, uno por otro. Como decía el maestro Corinto Martín, un pasadizo. Pero Menosi es el más... Hoy día... Usted está nombrando que yo estoy de acuerdo. Hay que jugar con contención. Los dos están jugando en un bajísimo nivel. O sea, en rigor es más contención ex Magallanes. ¿Cómo se llama? Canales. Canales. Sí, pero Canales está fallando pase. Pero mándanos al psicólogo. Decirle... No, pero si no se puede hacer tan fácil las cosas. Pero si Tiago... Tiago ya ha recuperado a un montón de jugadores. ¿Cómo no puede recuperar a Canales? Pero Canales viene para atrás. Está jugando. Para atrás en cuanto a su rendimiento. Está jugando cada vez menos. Los minutos que ha entrado a asegurar la pelota ha cometido errores graves. El partido con... El partido de Santa Laura. Que juega una pelota ciega al medio. Deja solo un jugador de... El partido que gana tres a dos. Daniel González juega de seis. Y juega Soto del lateral derecho. Soto, Ortiz. Ampuero, Cajelmájer. Ampuero, Cajelmájer y Ortiz. Si no, Cabral la agarrará y la deja chiquitita. Sí, pero la teoría de Manuel tampoco... O sea, si está jugando bien atrás, ¿para qué lo vaya a sacar al medio? Yo también creo. Pero si hablan de confianza... Pero lo más importante es cerca del arco. Cerca del arco. Con línea de tres o con línea de cuatro, el medio campo es débil. Del medio. Coincido. Son cinco jugadores que le faltan. Lo que dice el Toy. Que con línea de tres o línea de cuatro es el medio donde... Es el problema que ha tenido todo. Daniel González sería más parecido a un mediocampista de contención. Lo tenés que reforzar un poquito, si no voy a pillar muy bien pelota a la línea de tres. No es malo. Depende del día y la hora. No, fuera de talla. Si no ponía un contención fijo, que para mí es González, que lo ha hecho ahí. Y que raspe un poquito. Porque en línea de cuatro se la arreglan. Si Ampuero y Cajelmájer lo hacen bien. Vienen con confianza. Y por derecha Soto. ¿Y la izquierda? Ortiz. Ortiz. No juega, no es lateral. Ya, prefiero a Montes del colegio. Pero en el mediocampo... Bueno, porque se están poniendo muy exquisitos. Si estamos hablando de una emergencia, ¿no? El mediocampo que están poniendo no... No, aquí en el mediocampo... De llegar y... El argumento de que Brian González y Canales te dan más marca que Menosi, yo no lo compro. No lo compro. Si Menosi va a jugar sí o sí, te dan más marca que Torres. Eso es lo que yo estoy diciendo. Tampoco lo compro. Tampoco. Torres es un jugador de... Está bien, Torres. Uno contra uno por fuera. Torres, con todas sus limitaciones, ha jugado mejor que Canales y Brian González. Pero jugando a otra cosa. Bueno, Darcy... En otra zona de la cancha. A Pinares con Menosi. Es que lo puede hacer. Si lo hizo Palacio en Colo Colo defendiendo por izquierda, ¿cómo no lo va a hacer Torres, que tiene un poquito más de vacación defensiva? Yo pondría esos tres en línea. Por ejemplo. Con Menosi por el medio. Pinares, que lo hace bien del centro hacia la izquierda. Y Torres más a la izquierda. Y ahí con Ortiz, ayudando a Ortiz, no sé. Por rendimiento, hasta ahora. Si yo, Brian González y Canales son los... Deberíamos estar discutiendo igual de los dos, pero lamentablemente ni uno de los dos ha tenido buenas actuaciones. A Brian González, los dos partidos que ha jugado lo han sacado en el entretiempo. Los dos. Y Canales casi no aparece. Muchas veces ni siquiera ha citado. Es raro en todo caso. Yo creo que ahí, si profesores... Está empezando a entrar en una dinámica muy mala con él. Para que lo recupere. Sí, o no sé, le manda una bruja. ¿Quién sabe? Pero lo puede recuperar. Hay que buscar la forma. Sí, sí. El tipo era buen jugador. Fue de lo mejor de la Selección Sub-23. Fue de lo mejor de Magallanes. Católica no se cree en bruja. Nune anda bien. Yo preferiría... Exacto. Johnny, Nune anda bien. Ya, Guillermo Alarco. En Católica suscribirá a la teoría del Papa. Tren en el fondo. Alpuero, González, Cajelmán. La teoría del Papa. ¿Estás dando el equipo, Manuel? No, pues ya lo sé. Soto. Ahí está. Ese. No, está mal. Pinares acá. ¿Y Torres ahí? Claro. Pinares se la regaló en cualquier lado, en verdad. Sí. Sí, pero Torres no. Torres no. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo que no ha jugado por izquierda Torres? El otro día... Torres siempre jugaba por izquierda. ¿Jugó o estoy yo mal? Yo jugaba por la derecha, ha entrado mucho. Tus fantasmas internos son terribles porque discutís contigo mismo. Que todo se me habla acá un montón. Yo pensé que era contigo. Yo no lo escucho a usted. Es muy difícil conducir en un programa cuando hay un... Un loro. Octavo panelista. ¿De qué año es el jugador de la Católica cuando se fundó? ¿Está el octavo panelista hoy día? ¿Como el octavo pasajero? No, no, está el octavo panelista. Ese jugador del año que se fundó la Católica, el de acá al segundo. Torres. Torres. El dueño del tipi tap. Y jugar la Católica. Yo creo que Ortiz tampoco juega muy buenos partidos, pero no... Bueno, pero alguien tiene que jugar. Exacto, estamos armando el equipo. Como se puede, sí. La otra... Es lo que tiene. La otra es meter un sexto volante. Manuel, para lo que querés, tú tenés que tener 22 jugadores que estén jugando bien. No, no. No, no. La otra es que juegue... Si yo fuera entrenador, pongo solo a Tapia, solo a Tapia, pongo a Clemente Montesca y pongo a Canales, ya lo perdono. Claro, potencia del medio campo. Me salió el Mauriño que ya adentro. Y me meto seis volantes. Y suelta más a Pinares. Y suelta más a Pinares y a Torres. Y eso es jugar bien fútbol. Detrás de Tapia. Este medio campo... Por eso, tiene... Por lo menos está por el lado. Yo sé que estamos armándolo, pero va a jugar contra un medio campo... La parraquea. Yo creo que de los más pesados del campeonato. Y si es así, ¿no es mejor ponerle tres delanteros y tirarle pelotazos nomás? No, Manuel ya está enseñando. ¿Y quién le ha tirado pelotazos? ¿Se ha jugado a tirar pelotazos Católica? Lo ha hecho sin... Pucha, yo creo que desde hace mucho tiempo que Católica no tiene una alternativa de su canter... No, hemos discutido el tema de los cambios en la cantera a la Católica, ¿no? No. Usted que es más interiorizado en Católica. Se va a estudios para llegar a mi... Y llega a mi... No, estoy más interiorizado en Católica. ¿Pero no se conoce algún proyecto o algo? No conozco nada. Porque normalmente aparecen así los jugadores. Debe haber. No, no, no. Como periodista. Ah, pero... Pero no les dice que le falta... No, no es mi especialidad. Minuto. Fútbol. Pero ¿sabes qué? Es muy extraño. Un jugador que venga a la cantera va a jugar de contención, claro. Tudor, Tudor. El ejercicio que estamos haciendo, Manolo, es muy extraño. El hijo... Porque... Nueve. Porque se supone que Católica tiene que tener... Pucha, un cabrón de proyección. ¿A eso voy, Pedro Naldo? Bueno, pues está... Banco parece todo. Por ejemplo, Cordero en la U, algo así, por ejemplo, que aparezca y lo ponga en el bravo. Debo detener, pero le faltan minutos. A Estudillo podría... Digo, pensando en esta línea de cuatro de la que hablábamos. Pero ¿cómo no va a tener Gonzalo un patadura y un volante con tensión en Católica que... No tiene. O sea, ahora en este momento... Este sería el momento ideal. Ha probado González, pero no, insisto, no ha rendido. Un equipo que tiene tradición de volantes centrales. Sí, histórico. ¿Cómo por ejemplo? Lepe, Parragué, Saavedra últimamente. Siempre hubo un volante con tensión ahí. Y si no, estuvo Jorge Ormeño. Pupi Vázquez. Jugó poco en la Católica, Pupi Vázquez. Acevedo. Es de Unión. Está complicada la cosa. ¿Cómo está Acevedo? No, no, el verdad Acevedo. Ah. Por modo en Unión. En fin. Justo no está juvenal. Fue una mala... Le jugó una mala pasada que en este partido le faltara... Yo creo que la lectura que están haciendo en Católica, si es verdad lo que he leído, porque lo he leído, si la lectura es, pucha, el trabajo de las divisiones menores no es lo que queremos y nos está dando los frutos que queremos, justifica de alguna manera el cambio. Pero yo creo que el proceso formativo de Católica tiene que tener un par de alternativas. Uno se imaginaría que en este partido tuviera un lateral izquierdo, que tuviera un central, que tuviera un delantero... Claro, pero ¿sabes por qué? Porque el mismo... Tiene, pero no han funcionado, ¿no? Es que... Tanto no funcionan. Porque el mismo Diego Núñez que levanta la teoría acá de que quería llevar más juvenil al banco, ¿no? Bueno, la otra vez Rosel entró y hizo cosas interesantes, pero yo creo que no sé. Rosel delantero. En la línea de cuatro que probó está considerado Rosel. No, Rosel. Con Tapia y más retrasado Montes. Esa me gusta. Rosel, le confundió. Me gusta... Rosel mostró cosas... Velocidad, potencia... Mostró cosas interesantes ahora. Es un gran proyecto del que hablan muy bien. El partido con Cobreloa estaba medio definido. Sí, Cobreloa estaba tumbado. Cualquier cosa Cobreloa. Pero yo creo que, si tú me preguntas, Montes, donde más puede aportar en esta escasez es por afuera, más en la mitad de la cancha y poner a... Por la izquierda. Por la izquierda, sí. Hablo hecho por la izquierda, perfil cambiado. Sí. El problema católico que tiene, desde que se fue a esa era, un... La foto de Tapia no lo favorece, ¿eh? No, no. Está difícil, ¿eh? Y a Montes hay que actualizar la foto de todas las... Chalibasque, Chalibasque. Henry, Henry... A la semana. ¿Cómo se llamaba el Levasque? Si pudiese recuperar a uno de los siete jugadores. Faría. Dado este escenario. San Pedri. ¿Cuál sería? Faría. ¿Sobre San Pedri? Sobre San Pedri. ¿Va este partido? Faría, porque hay que agarrar a Cabral. Oye, el otro día hablando de Católica, me encontré con Diego Valencia, en el gimnasio que está entrenando. Y, bueno, de hecho, está invitado a TCT, va a tratar de venir la próxima semana. Y me dijo, dilo nomás de primera fuente, que no voy a volver a la Católica. Ahorita que empezó el rumor... ¿Tú te has encontrado con alguien en el gimnasio? Sí. ¿Con? Tento Irán. ¿Cómo se viste? ¿Tu compadre? ¿Tu compadre? Ya. Bien. Tengo un mensaje muy especial. Epa. Que es este. Este. Gracias, ahí está. Bien, ahora se me cerró. Hoy es un gran día. ¿Cómo van llegando? Porque se dio inicio a este evento, que es la Semana del Fútbol. Las Olimpiadas Especiales y Comeol tienen el agarado de invitar a usted a la inauguración de la Semana del Fútbol Clasificatoria de los Juegos Latinoamericanos de Asunción 2024. ¿Dónde se preguntará usted? En las cachas de pasto sintético del Estadio Nacional. ¿Cuál es la dirección? Se preguntará también. Avenida Maratón, 1550, Ñuñoa. Esquina Guillermo Román con Avenida Maratón. Ingreso por Avenida Maratón. ¿Cuándo? Lo más importante. ¿Cuándo? Se preguntará usted. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Desde las 9 de la mañana. Todo invitado. Ahí están. Estas son imágenes de hoy. Están todos invitados para que vayan a apoyar, a ver los juegos y todo esto se va a terminar en un clasificado. Muy bien. No nos olvidemos que Chile va a ser sede del Mundial de las Olimpiadas Especiales pronto. Así que, buena noticia. Bien. Y con esta información nos despedimos y nos vemos mañana. Yo vengo. Sí, sí, yo también. Yo no. Nos vemos. Yo también. Tengo libres. Yo mañana solo. Nep. Gonza también. Sí. Ah, también. Tampoquito. No, tú estás en peligro. Tigresa tampoco. Tigresa. Zebra. Zebra. Tenemos al tigre y a la tigresa. De cerquita. Trataré de llegar. Bien, nos vemos. Chao. Cande, Cande. Cande.